de cierres centralizados y alza cristales. Crí LED CELON. Accesorios. Control de batería sin turno. También entrega a domicilio. Electrónica Rocha. Diagonal setenta y tres entre ocho y Plaza Rocha. Cuatro veintitrés ocho mil. Cuatro veintitrés ocho mil. En Instagram y Facebook. Electrónica Rocha. Elaboración de pasta frescas y pizza para hornear el banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace quince años. Hacenos tu pedido al dos dos uno quinientos cincuenta y cuatro dos mil cuatro. Encontranos también en Instagram. El banquete. Especialistas elaborando pizzas y patas. Estudio La Serra Negocios Inmobiliarios. Calle cuarenta y ocho número ocho ciento treinta y cinco piso tres. Oficina A. Alquileres, ventas, tasaciones, loteos. Diez años en el mercado de la ciudad de La Plata. Estudio La Serra. Negocios Inmobiliarios. La Serra Negocios Inmobiliarios. ¡Negocios Inmobiliarios! ¡Negocios Inmobiliarios! ¡Negocios Inmobiliarios! ¡Negocios Inmobiliarios! Tengo a la grabación y noches profundas. Me pasan los días para que vos me sorprendas con una nueva versión de tu agonía y cada palabra que digas rebota entre el techo y el suelo. ¡Negocios Inmobiliarios! de pesadilla de blanco que pintaba perfecto. ¿A dónde fue tu gloria? ¿A dónde se perdió? ¿Dónde quedó la historia? ¿Qué prometió tu voz? ¿A dónde me agresaste? ¿Qué virus te atacó? ¿Para que tu veneno hoy me lo beba yo? Mi fuente está en tu mirada y la trampa se quiebra en tu cara y se me enfriaron las manos y un nudo de rabia creció en mi garganta como si hubiera salido del mismo fondo de la tierra para quebrar mis raíces, patearlas y hacerme la guerra. ¿A dónde fue tu gloria? ¿A dónde se perdió? ¿Dónde quedó la historia? ¿Qué prometió tu voz? ¿A dónde me arrastraste? ¿Qué virus te atacó? ¿Para que tu veneno hoy me lo beba yo? ¿A dónde fue tu gloria? ¿A dónde se perdió? ¿Dónde quedó la historia? ¿Qué prometió tu voz? ¿A dónde me arrastraste? ¿Qué virus te atacó? ¿Para que tu veneno hoy me lo beba yo? ¿A dónde vas a horror? ¿Qué virus te atacó? ¿Qué virus te ataca? ¿Qué virus te atacó? ¿Qué virus te atacó? Gracias. 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 Uh-uh. ¡Salvaje! ¡Rico! Uh-uh. ¡Salvaje! ¡Salvaje! Las vueltas de la vida Estaban encerrando en mi guarida En este personaje Que fueron acusando de salvaje Y así lo voy creciendo Con este mundo loco día a día Es el polifuncional El multifacético El número uno de la información Pero hoy con los comentarios Martín Madroñal Bienvenido a la transmisión Muy buenas tardes Muy buenas tardes Laucha Aquí estamos para este partido Que tiene dos equipos con realidades distintas Un equipo que en los últimos ocho partidos Solo perdió uno Y un equipo que viene de cinco sin ganar Que es patronato Estudiantes con ocho partidos Y uno solo perdido Subido ahí a la zona alta de la tabla Subido también en la lucha por la Copa Libertadores Y un patronato que va a tener muchos cambios Ya lo va a contar Chicho Finocchio Porque va a tener casi la mitad De equipo que no jugó en el partido anterior Frente Que jugó la última fecha En la fecha once Porque en la semana tiene un partido importante Tiene que jugar Frente a Boca por Copa Argentina Ahí van a apuntar Por eso habrá muchos cambios en patronato Un estudiante que repite equipo Para poder conseguir la victoria Y seguir prendido en la lucha Por el torneo de primera división Primeras palabras de Martín Madronial Nuestro comentarista para patronato Estudiantes que juegan en un ratito nada más Estamos a casi 20 minutos del comienzo del partido Y lo anunciaba Lo preanunciaba en realidad Del turco Martín Madronial Vamos a convocar a Chicho Finocchio A esta transmisión Para comenzar a hablar de estudiantes Y del equipo que pondría en cancha El ruso Sienis Que ya casi confirmado seguramente De la mano de Chicho Finocchio Chicho, Lucas Muy pero muy buenas tardes Bienvenido a la transmisión Muy buenas tardes para vos Y para toda la audiencia Si te parece comenzamos hablando del local Del patronato Que como contaban muy bien ustedes Se le viene una final Un partido muy duro ante Boca Entre semana por los cuartos de final De la Copa Argentina Pero antes tiene este partido Ante estudiantes Y que va a tener Varias modificaciones Aunque en la delantera Van a seguir Sus dos escoltas Lucas Comas Y también el goleador Que tiene el equipo Sebastián Sosa Sánchez El último partido Que jugó el patrón Fue ante Argentinos Juniors Y fue empate Uno a uno En la paternal El gol lo marcó El uruguayo Junior Arias Que hoy va a estar sentado En el banco de los suplentes Primeras consideraciones De Chicho Finocchio Para hablarnos del local Del equipo que dirige Iván Delfino Que como también lo contaba El turco Martín Madroñal Preserva a sus futbolistas De cara al partido Con Boca Juniors Por Copa Argentina Pero es momento de hablar del pinche Ahora sí Metete Chicho Y hablamos de estudiantes También que viene de ganarle Dos a cero A Unión de Santa Fe Con goles De Manu Castro Y de Gustavo Del Prete Como contaba Laucha Gustavo Del Prete Que parecía Que no iba a poder jugar Este partido Que sí Porque Luego de De la victoria Ante el Tatengue Tuti Del Prete Salió con una contractura En el posterior De la pierna derecha Y parecía Que no iba a poder estar Pero finalmente No fue tan grave Y hoy se mete En el equipo titular El futbolista Gustavo Del Prete Contale al hincha Estudiantes A la carrera Cuando Este confirmado El equipo Quienes podrían ser Los once Que salieron a la cancha En un ratito Bueno Turquito Un equipo muy parecido Al que le ganó A Unión Con el ingreso De Aguirre Garay En el lateral izquierdo Un equipo muy similar Y un cambio Laucha Que se venía Cantando Desde hace algunas fechas El ingreso De Aguirre Garay En lugar de Pasquini Que lo venía aguantando El ruso Sielinski Habrá que buscar Ver qué es lo que busca Seguramente Buscará más salida Con Aguirre Garay Que pueda llegar Hasta el fondo Teniendo en cuenta Que es un equipo Por ejemplo El de Patronato Que va a tener Jugadores Muchos que no vienen Jugando juntos Jugadores que debutan Como titulares Y que me parece Que allí Te dará de presionar Técnicos de estudiantes Con Aguirre Garay También Llegando A zona de ataque Para poder convertir Ya hemos presentado Nuestro comentarista Martín Madronial Ya hemos saludado A Luquita Finocchio El agradecimiento Profundo A Jorgito Vilela Que nos pone En escena Y a todos los amigos De planta transmisora Todos los técnicos Operadores Editores Musicalizadores Locutores de radio Universidad Que visten Nuestros programas Que nos permiten En cada una De las transmisiones Lucir El producto El fútbol Que se vive En el aire De la primera Emisora universitaria Del mundo Reiteramos Mañana Estamos desde las 13 Con Damián Zárate En el bosque De la ciudad Allí estaremos Con Berito Córdoba Con Mariano Crespo Con todo el equipo Para vivir Gimnasia Unión El enfrentamiento Del equipo De Pipo Gorocito Ante el de El vasco Asconzabal Es momento De ir A estudios centrales Para presentar Lo que es Este ida y vuelta Permanente En cada uno De nuestros partidos En el minuto a minuto Con la información deportiva Hoy En los estudios centrales De radio Universidad Sebastián Morzone Estamos en la previa Del partido Que desde las 13.30 Jugarán patronato Y estudiantes Aquí En radio Universidad Lo escucharás En los relatos De Juan Pablo Weise Los comentarios De Martín Madroneal Y el trabajo Periodístico De Lucas Chicho Finocchio Fecha número 12 De la Copa Liga Profesional Que comenzó ayer Sábado Con cuatro encuentros Godoy Cruz Empató como local Ante Sarmiento De Junín Uno a uno Colman El gol A los 96 minutos Para el conjunto Local Torres Había adelantado Al conjunto De Junín Por otro lado Nueva victoria De Vélez En condición de local Se impuso 3 a 2 Ante Aldo Sibi Un doblete De Thiago Almada Y Lucero De Penal Mientras que Francisco Cerro Y Martín Cauterucho Los goles Para el Tiburón Que volvió A perder Ganó el puntero Ganó Talleres Fue 2 a 1 Como visitante Ante Racing Con un golazo De Santos Y uno También de muy buena Manera De Enzo Díaz Lisandro López De Penal Había descontado Para la Academia La jornada Del día sábado Que finalizó Con la victoria De Boca En condición De visitante 2 a 1 Ante Atlético Tucumán Lisandro López Y Montes Los goles Para el Ceneice Lisandro López En contra El gol Para el conjunto Tucumano Fecha número 12 Que continuará Hoy domingo Con 5 encuentros Lo dicho 13.30 Y aquí En Radio Universidad Patronato Estudiantes Luego 15.45 Dos encuentros Colón Recibirá Central Córdoba De Santiago Del Estero Y Platén Se hará lo propio Ante Argentinos Juniors 18 horas Huracán Ante Independiente Y cerrará La jornada Del día domingo 20.15 En el Monumental River Recibiendo A Arsenal La fecha Se cerrará Mañana lunes Con 4 partidos 13.30 Y aquí En Radio Universidad Con los relatos De Damian Sarte Gimnasia de la Plata Ante Unión Luego 15.45 El Granate Que buscará Seguir puntero Junto a Talleres Recibirá A Newells 18 horas Rosario Central Ante San Lorenzo Y pondrán Punto final A la fecha Número 12 20.15 En Varela Defensa y Justicia Recibiendo Banfield Habla de posiciones Que tiene como Por el momento Único puntero A Talleres Con 26 puntos Segundo Lanús Con 23 Tercer lugar Para River Con 21 Cuarto Momentáneamente Estudiantes 20 puntos Quinto Independiente Con 19 Sexto Racing Junto a Boca Con 18 puntos Octavo Vélez Al igual que Godoy Cruz 17 unidades Décimo Colón Con 16 Esas son las Principales posiciones De la Copa Liga Profesional 2021 Otra de las tablas Que también interesan Es la clasificación A las Copas Internacionales Por el momento A la Copa Libertadores Están clasificando Vélez Talleres River Y Colón Por haber sido El último campeón A la Sudamericana Estudiantes Lanús Boca Independiente Racing Y Banfield La tabla de goleadores Que tiene A José Sanz Liderándola Con 10 tantos Cauter 8 con 8 Ojeda De Godoy Cruz Con 7 Estamos en la previa Del partido Que escucharás Desde las 13.30 Entre patronato Y estudiantes En los relatos De Juan Pablo Weise En los comentarios De Martín Madronial El trabajo periodístico De Ticho Aquí En la primera radio Universitaria En todo el mundo Tengo una guitarra En el hombro Una montaña De asombro Una ceniza En la voz Tengo dos canciones Estimadas Una estirma Si no está Envenenada Y la otra Quiere tu amor Guardo un recoveco En el alma Que recuerda Tu cara Como nadie La vio Río Lloro Y paso De todo Por el bien De los dos Vivo en un jardín Sin malvones Sin salones No amistad Tento ser Pido que me olvide Tu olvido Pero ya es bien sabido No lo va a conceder Ando como siempre Vagando Por algún escenario Y no lo vas a creer Supe que mentía Casi todo Por el bien De los dos Y otra vez Seremos dos extraños Y otra vez Volver a hacernos daño Otra vez Estoy en el fondo del dolor Y otra vez Tú y yo Por el bien De los dos Otra vez El fútbol Otra vez Domingo Y otra vez Por la radio Viejas pasiones De los argentinos Que se concentran En este partido Que empieza En un ratito más Entre patronato Y estudiantes En el presbítero Grela Con los comentarios Del turquito Madronial Turco ¿Cómo te sienta Esta ubicación En el En el equipo Periodístico A cargo De los comentarios Del partido La verdad Que no te No te escucho Ahora sí Había algunos Problemas Con la conexión Bien Bien Aquí esperando Que comience El partido Laucha En este partido Como decíamos Que estudiantes Va a necesitar Todavía Ganarlo Digo Porque Si no se empiezan A escapar Talleres Sigue ganando La luz puede ganar River también Estudiante Necesita Esta victoria Para seguir Prendido Allí Y por el momento Si estudiantes Consigue hoy Se subirá Al podio Porque Todavía restan Jugar la luz Y River Exactamente River que juega Hoy con Arsenal Cerrando la fecha Del domingo Y lo que Te quiero preguntar Turquito Porque sé que sos Uno de los hombres Fuertes de Universidad Deportiva Tenemos también Para compartir Mucha información Vi ahí Mariano Crespo Que va a hablar De gimnasia Seguramente en el postpartido Pero también tenemos Otras disciplinas Exactamente Tenemos el polideportivo Con Juan Santiago Camaño Tenemos a River A Racing Independiente Y San Lorenzo Los grandes de fútbol argentino Con Diego Espirito River y Boca También tenemos Para hablar Con Julián Hernán Así que Para el postpartido Tenemos las voces De nuestros compañeros Bueno Le pregunto a Chicho Finocchio Si ya tenemos Todo confirmado Por el lado del local Y también la planilla Colocada por el lado Estudiante Escucha Tenemos todo confirmado ya Bueno Entonces es un momento Oportuno Para conocer En la voz de Lucas Finocchio La formación De patronato Así va el local Clariquero con la número 12 El capitán Matías Ibáñez Cinco Leandro Marín Sesenta y seis Sergio Ojeda Tres Oliver Benítez Veintiocho Facundo Cobos Con la veintiuno Héctor Garay Quince Fabio Vázquez Veintinueve Matías Palavecino Treinta y tres Matías Pardo La diez Para Lautaro Comas Y con la nueve Sebastián Sosa Sánchez Los once Titulares de Iván Delfino El equipo de patronato Confirmado en la voz De Lucas Finocchio Conocemos los suplentes Del dueño de casa Arquero suplente Con la treinta y cuatro Matías Mancilla Veintidós Rolando García Guerreño Veintisiete Juan Guasone Treinta Lucas Krupsky Veintitrés Bruno Urribarri Seis Tiago Banega Veinticuatro Damián Lemos Ocho Gabriel Gudiño Once Nicolás Delgadillo Dieciocho Nicolás Albarracín La treinta y seis Para Nelly Bandeira Y la veinte Junior Arias Todo confirmado Por el equipo local Cruzamos de vereda Para toda la región Y el mundo entero Chicho Finocchio Nos cuenta Como forma estudiantes Así va El equipo del ruso Cielinski El arco Con la veintiuno Mariano Andújar Veintinueve Leonardo Godoy Tres Agustín Rogel Dieciocho Fabián Noguera La trece Matías Aguirre Garay Con la diecisiete Manuel Castro Ocho Fernando Zucchi Treinta Jorge Rodríguez Siete Matías Pegrini Con la diez Gustavo Delprete Dieciséis Francisco Paulaza Los once titulares De estudiantes Ya confirmados Por Planicia Cuando los equipos Se están acercando Al campo de juego Es momento de conocer Los suplentes Del pincha Marquero Seviliano González Con la número doce Cuatro Mauricio Guzmán Dos Fernando Tobio Treinta y dos Bruno Valdés Quince Nicolás Pasquini Cinco David Ayala Veintisiete Nicolás Palavecino Veintiocho Franco Zapiola Veinticinco Bautista Kosciubinski Veintitrés Franco Romero La diecinueve Jaime Ajovi Y con la nueve Leandro Díaz Es momento de conocer En el aire de Universidad Los nombres Y los apellidos De las autoridades Del partido El árbitro Es el mundialista Néstor Pitán Asistente número uno Julio Fernández Asistente número dos Andrés Barbieri Y el cuarto árbitro Nahuel Viñas Salen los equipos Al campo de juego Tiempo de comentario Análisis previo En el aire De la primera emisora Universitaria del mundo A cargo de Martín Madroñal Lo decíamos Durante la previa Estos equipos Que tienen Realidades distintas Un estudiante Peleando por la punta Un patronato Que está en la mitad De la tabla Y también pensando En los puestos de abajo En lo que tiene que ver Con el promedio Tiene pocos equipos Debajo De este equipo De patronato De Paraná Para el descenso Tiene que empezar a ganar Cinco sin ganar Por eso Hoy Buscará hacerse fuerte Y por lo menos Conseguir un empate Digo esto porque No solamente Que tiene muchos cambios Sino que también Puede reforzar Y cambiar el esquema Tener cinco en el fondo Con Martín Garay Que puede ser volante Por derecho También puede retrasarse Y ser uno de los defensores Para tener cinco jugadores En el fondo Un estudiante Que viene También con ocho partidos De los últimos Y una sola derrota Un estudiante Que viene también en alza Y que buscará Tener la posibilidad De la victoria Y que tiene un cambio El ingreso de Matías A Irre Garay En lugar de Pasquini Lo decíamos Buscará con esto Cuando salen los equipos Al campo de juego Buscará También tener Mayor peso ofensivo Por esa zona Esa zona justamente Donde Iván Delfino Va a tener Que poner Algún jugador más Y así lo hizo Con Martín A Irre Garay Así que bueno Ahí está Lo que va a tener Estudiantes Que tiene Que conseguir también Mayor peso ofensivo Porque más allá De lo que viene Teniendo No viene consiguiendo Victorias holgadas Más allá De lo que Fueron los goles En ráfaga Que está teniendo Estudiantes Bueno Ahí está El pincha Que busca Tener Un resultado Holgado Y que pueda volver A tener esos partidos Con muchos goles El pincha Busca seguir en la punta Patronato Busca Tener Un buen partido Para no perder Y que Siga teniendo El invicto Que tiene En el Estadio Suyo Allí En lo que es Ese estadio Del Bartolomé En el Grela Bueno Ahí está invicto Ha tenido una victoria Ha tenido empates Pero no ha perdido Estudiantes Siempre le ganó En torneos De primera división Uno a cero Fueron todos los partidos Esperemos que haya más goles Para que lo griten Laucha Weiser Comentario previo En el aire De universidad Con la firma De El turco Martín Madroñal Ya hubo Concilio De capitanes Quien tiene el brazalete Por el equipo local Chicho El capitán De patronato Es Matías Iván Y es el arquero Y quien el de estudiantes Tiene el capitán Mariano Andújar Bueno Los dos arqueros Capitanes Va quedando todo preparado Para el comienzo Del partido Chicho Hablame de estudiantes Como está vestido El pincha Y pincha Que por tercer partido Consecutivo Está con camiseta Alternativa Todo vestido de blanco Y su arquero Todo de celeste Y patronato Que indumentaria Patronato Que tiene La indumentaria Tradicional Con la camiseta A bastones Rojo Y negro Pantalón negro Al igual que sus medias Le toca mover Al dueño de casa Está frente A la pelota Preparado Para tocar Comas Cerquita de él Está también Sebastián Sosa Va quedando todo preparado Para el comienzo Del partido Antes del pitazo De Pitana Voy a estudios centrales Con Seba Morzone Toda primera nacional Desde las 15 Atlanta recibirá Tempe y Santel Por efectores de Belgrano Perfecto Bueno Lo tengo a Comas Con la 10 ¿No? Finalmente Chicho Gracias Chicho Sí, sí, sí Comas con la 10 Perfecto Está en planilla Estaba con la 7 Por eso Lo estoy confirmando Ahora Señoras y señores En el Pérez Vítero Grela Comienza el espectáculo Relata por la Universidad Juan Pablo Weise Y el primer ataque De Patronato Se viene Comas Pisa al área Quiso definir derecha Fue al piso Le quedó el rebote Lo marcaba Zuki Pegó en Zuki La pelota Se lo perdió Patronato Empezó con todo El dueño de casa Salió en una acción Preparada Se llevó a todo A la defensa De estudiantes A la rastra Llegaron rápidamente Al área Y casi En el amanecer Del partido Patronato Abre la cuenta Turco Y dormido Arrancó Estudiantes Una jugada Como decías vos Que arrancó allí Por el medio Del campo De juego Y que pudo llegar Con comas allí O pudo llegar Y ser Y patear Y que terminó Yendo al córner Hay tiro De esquina Desde la derecha Va a ir Con zurda Palavecino Preparado Para lanzar La bola Contra el área Cuidado Con Oliver Benítez Vino a la media luna Y se prepara Para salir Estudiantes De contra Ahí va el pincha Por el sector Izquierdo La va pidiendo Matías Pellegrini Va picando también A buena velocidad Aguirre Garay Se va metiendo En el área Cuidado con esta Va para responder Estudiantes La pelota Para el remate Al área Entraba del Prete La sacaron Con lo justo La recupera Estudiantes Con Aguirre Garay Juega para Pellegrini En fila Contra el área Tres lo marcan Y la van sacando En forma violenta Vázquez Hasta la mitad De la cancha Recupera Estudiantes Con un pelotazo largo Muy fuerte El envío No alcanza Del Prete La pelota pica Se va por línea Final Ahí salida Para Patronato Empezó De ida y vuelta Al partido Hasta el fondo En el área Estuvieron un poco Imprecisos Por eso Esto sigue Cero a cero Primer minuto Y medio Empezó Con una chance Para el patrón Con Comas Ahora una advertencia De Pitana Para quien Chicho Con quien está hablando El árbitro del partido Con Godoy Me parece Bueno A ver si lo Recuperamos A Chicho El consejo Que brindan siempre Acá Los más Antiguos Es Entrar y salir No Turco Si Entrar y salir Para no quedar En Northside Y ahí Chicho Me parece Que no está En Northside Bueno Para darle También un toque Futbolero La pelota En la mitad De la cancha La estaba pidiendo Vázquez Intentó jugar adelante Recupera Estudiantes Salieron atrás Al sector De Novera Un pelotazo largo La busca Pancho Paolaza La baja Hasta la mitad Del campo Se viene Estudiantes Por la banda derecha Va pidiendo Manu Castro Amagó A Picar Godoy Pero volvió Sobre sus pasos La pelota Va al centro La pide Corcho Rodríguez Un cambio corto Y atención Que va a toda velocidad El equipo local Atención Que viene Por el medio Sosa La pelota La maneja Comas Lanza al centro Controla Andújar Dejó salir La pelota Que pica Y se va Está el partido Para cualquiera De los dos En el comienzo Los dos Con la iniciativa Jugada Jugada Turco Los dos Con la iniciativa Un estudiante Que está un poco Impreciso Recién venía Cambio de frente Para Irregalay Que quería proyectarse Lo quedó corto Ese tiro Y otra vez La chance Que la tuvo Patronato Va saliendo Estudiantes Por el fondo De Rogel La pelota Para Noguera Este juega La izquierda Para Irregalay Que está Sustituyendo A Paschini Como titular El oriental Pelota atrás Para Andújar Tengo tiempo De ir a estudios Centrales Con Seba Borsone La liga De Inglaterra Manchester Ganó Dos a uno Con gol De Ronaldo Al Huesca Y es puntero Del campeonato Va saliendo Ahora por derecha Estudiantes La pedía Godoy Lo presionaron Atención Con esta Con limpieza Está tocando Patronato Desde muy lejos Pitán Había quedado Absolutamente Descolocado El árbitro Del partido Le cobra Infracción A Zucchi Me parece Que hay jugada Plus Hay jugada Plus Primera del partido Chicho Primera Abunestado Del partido Fernando Zucchi Con la número Ocho Para Estudiantes Y si Laucha Es para amarilla La jugada Porque lo agarra Cuando se va Derecho para el arco Un estudiante Es que se ve Un poco maniatado Porque está muy prolijo Las líneas de patronato Y no puede pasar Esas líneas Por eso No tenía con quien salir La termina perdiendo Lo agarran De la camiseta Y la amarilla Para Zucchi Hay pelota Quieta Desde la izquierda Favorece Al equipo dueño de casa ¿Quién está Chicho? Está Lautaro Comas Y también Para la vecino Perfecto Atención Va a ir Comas Me parece Perfilado Como zurdo Está para la vecino Pasa sobre la pelota Le pega finalmente Comas Directo contra el arco ¡Sorgita! Del caño Derecho de Andújar La pelota Casi se le mete Controlaba Andújar Pero Ha comenzado Con algunos sustos El partido Estudiantes Comenta en Universidad Del Turco Un estudiante Decíamos que está Amaniatado Que no puede salir Y que Andújar Empieza también a mostrarlo Porque empieza a dar Esas indicaciones Que lo vemos Constantemente Hablar y tratar De tranquilizar Estudiantes Tiene que saltar Las líneas Me parece Para poder llegar A la zona Adelante Donde Pueden hacer La diferencia A Pablazo Del frente Pelota larga De Andújar Sacaba de cabeza A Garay Ahora la pelota La maneja Marín Con un pelotazo Largo hacia adelante Buscando a Sosa Se venía con todo Pardo Inquieto El número 33 Movedizo Recién le tuvo que cometer Falta a Suki Porque se le filtraba Va saliendo por la derecha Estudiantes En el sector de Godoy Lo presiona Otra vez Pardo Reitero Con mucha dinámica El joven volante De Patronato La pelota rebotó Finalmente escapa de la cancha Y lateral Favorece al pinche Viene Godoy Para meterla en cancha Voy a estudios Con Seba Morzon A buscar más noticias Del deporte En Copa Davis Horacio Ceballos Y Máximo González Superar A su par de Bielorrusia Dos a uno Y de esta manera Perdón Cinco, siete, seis, dos Y seis, dos Y de esta manera El equipo de Gastón Gauno Se pone dos a uno Viene un pelotazo largo La estaba corriendo A Pablaza También iba del prete La pelota pica Y cae en poder Del capitán De Patronato La tiene Matías Ibañez Se prepara para salir ¿Quién caminaba con dificultad Recién en el pinche? Chicho, ¿alcanzaste a ver? Sí, el número 30 Corcho Rodríguez Que acusaba Un golpe En el tobillo derecho Bueno, empezamos mal ¿No, Turco? Amonestado Suki Y el Corcho Caminando con dificultad Sí, es un problema Para estudiantes Yo decía Estudiantes tienen que pasar Las líneas Para poder llegar A la delantera Pero también Tienen que tratar De que Corcho Rodríguez Y que Suki Puedan jugar Para poder generar Un poco de juego Y eso le está faltando En este momento A estudiantes Un poco de juego Y encima La posible lesión Esperemos que no sea así De Corcho Rodríguez Carga estudiantes Por la derecha Correa Pero no alcanzaba Manu Castro Bien pegadito A la banda La pelota pica Se va por línea final Hay salida para patronato No sé si lo observaste Chicho Pero hay gestos Como de preocupación En Andújar Sobre todo Porque lo presiona bien En la salida patronato Y por lo tanto Tiene algún tipo de dificultad De estudiantes Para avanzar En el campo Ojo por parte Justo Pitana Estaba cerca No advirtió falta Por eso va saliendo Marín Lo presiona Manu Castro Y Pelegrini También en la salida La pelota rebotó En Pelegrini Se va de la cancha Y lateral Defensivo Favorece a patronato Siete minutos y medio El partido Cero a cero Pina Martín Madronial En el aire De la universidad Y esto es lo que necesita El pinche Esto es lo que necesita Estudiantes Llegar por ese sector Donde está Virregaray Y donde también está Matías Pelegrini También muy activo Buscando No solo atacar Sino también Recuperar rápido La pelota Con Matías Pelegrini La busca del prete Llegaba hasta la puerta Del área Presiona Corcho Rodríguez La tiran Hacia atrás La va persiguiendo Ojeda La quiere sacar por la banda La pelota escapa del campo No La mantenía Virregaray Para mí le pegó al Vasco La pelota escapa De la cancha Se acerca Martín Garay El número 21 De Patronato Dice que la sacó Virregaray Pero Pitana Finalmente da lateral Para el pinche Sector izquierdo Va el oriental Para meterla en cancha Dorsal 13 Metiendo la pelota al medio Le rebotaba A Corcho Rodríguez La pelota va hacia adelante Y atención Que ataca Patronato Por la banda derecha La pide Comas La tira Larga por el medio Carga Sosa Siempre con la pelota Comas llega como puntero Por derecha Se cayó Ante la marcación De Rogel Que había cruzado A espaldas de Noguera Se le escapa La pelota afuera Lo acaricia Rogel La coma Como diciendo Que bien que le pegaste Se te fue de la cancha Y salida por el fondo Favorece a Mariano Andújar Ocho minutos y medio Continuamos Cero a cero Quiero más noticias Del deporte Con Morzone En cinco minutos Del segundo tiempo Derrota Uno a cero Tottenham Con Gautiago Silva En Tottenham Titular es Cristian Romero En Chío Lo Celso Salida de Andújar La pelota viene Para Noguera Que le pega fuerte Adelante para Paolaza Va forcejeando Contra la marcación De Ojeda La pelota deriva En Ibáñez Vestido de verde Se agacha Al arquero Toma el balón Y prepara la salida Abierto por derecha La pide Marín Pero me parece Que va a sacar largo Buscando a los delanteros El de mejor estatura Es Sebastián Sosa Ahí viene Para pegarle fuerte El arquero La pelota la deriva La busca Nomás Sosa Marcado por Noguera Que siempre Casi sin saltar Le gana a todos los rivales Después buscaba A Paolaza Se queja de una infracción Va trabando la tira Larga Corre Pellegrini Llega muy bien Cruzando Sosa Y sacando la pelota Oliver Benítez La pone en la mitad De la cancha Un nuevo rebote El balón escapa Del campo Habrá lateral Favorece a estudiantes Sector de Aguirre Garay Opina el turco Y ahí está Estudiantes Tratando de armar juego Y el patronato Que trata también De atacar A las espaldas De Aguirre Garay Cuando se va Queda mucho espacio libre Recién no pudo aprovechar Comas Y también Lo sigue tratando De aprovechar Por ese lugar Pelota larga Corre Sosa Le pegó de volea Gol Gol De patronato Un pelotazo largo Para el uruguayo Sosa Recibió la pelota Cerca del área Custodiado a medias Por Rogel Y por Noguera Le pegó de volea Poniendo la pelota Lejos de Andújar En 10 minutos Del primer tiempo Sebastián Sosa Sánchez Abre la cuenta Arriba patronato En el presbítero Grela Gana el local Sosa Autor de la conquista Patronato 1 Estudiante 0 Y el hincha de estudiantes Laucha dirá ¿Para qué hablás? Justamente lo que decía Que daba mucho espacio Detrás de Aguirre Garay Cuando iba hacia adelante Allí estuvo Sebastián Sosa Que desde casi Tres cuartos de cancha Le pegó Ante la llegada De Rogel Y terminó siendo El gol de patronato Ganando 1 a 0 Mal comienzo Del partido Para estudiantes Lo sorprendió Sosa Entre los centrales Y a espaldas De Aguirre Garay Para marcar cruzado Ante un Andújar Que nada pudo hacer Está ganando El equipo de Delfino Me voy con Chicho Finocchio A buscar repercusiones Estejo en el banco De patronato Pide más tranquilidad El entrenador Delfino Tercero en el torneo Para Sebastián Sosa Sánchez Por el lado De estudiantes Muy enojado El entrenador Ruso Sielinski Fue un mal comienzo También Corcho Rodríguez Lentamente va Adelantando líneas Estudiantes Hay una infracción En campo de patronato Fue pardo El que lo tocó Abajo al hombre del pinche Por eso habrá pelota Quieta En 12 minutos Con patronato Ganando 1 a 0 Voy a buscar más noticias A Estudios Centrales En la serie A En 37 minutos En el primer tiempo Derrota 1 a 0 A Lelas Verona Que cuenta con Gio Simeone Como titular Hay pelota Quieta para el pinche ¿A quién acomoda Chicho? Fernando Suki El número 8 Desde la derecha 10 metros Metido en terreno Rival Intentará volcar la pelota Contra el área Ha soltado A los marcadores centrales Está Noguera Visitando El sector defensivo De patronato Toma carrera Suki Un solo hombre En barrera Buscando rápidamente Le pate Estudiantes En una pelota quieta Va a cargar Corcho Rodríguez Por el segundo palo También anda del prete La pelota queda En el primero Y la va sacando El autor del gol Sosa Con un frentazo Mandando valor A los carteles Lateral para el pinche A sector derecho Viene para meterla Seguramente Godoy Que lo hace en forma larga Aprovechando Su fuerza de brazos Para buscar la cabeza De Apaulaza Ahí va Estudiantes Con el lateral Está advertido Pardo El número 33 De patronato Se pone como si fuera Una barrera Ante un tiro libre Ahí viene el saque De manos de Godoy Que se queja Por la interferencia Del futbolista Del equipo entrerriano Gana 1 a 0 El de Delfino Viene el centro Al área Salta Palozo Se quedó Noguera La peinaron Y aparece Ojeda Para sacar de zurda Rechazando lo más violentamente posible Lateral para Estudiantes Turco Adelantó Ahora sigue el pinche Adelantó el pinche Pudo salir en un momento jugando Cortó rápido Patronato con falta Y de allí empieza A crecer Y a crear estudiantes Ahora desde el lateral Con Godoy Trata también De adelantar un poquito Un rebote Un rebote en la puerta Del área La pifia de Garay La tira contra su propio Arco Y aparece en escena Matías Ibáñez Se suspende en el aire Aprisionando la pelota Con sus guantes 14 minutos Sale Patronato Que gana 1 a 0 Desde los 10 Con el gol Marcado por Sebastián Sosa Sánchez Está ganando El patrón Me voy con Chicho Finocchio El Ruso Que está preocupado Por el rendimiento De su equipo Y le da indicaciones Al bajo Aguirre Garay Le pide que se adelante Un poco más Del otro lado Iván Delfino Que le pide tranquilidad A sus futbolistas Que hagan más precisos Los pases Un pelotazo largo Para Manu Castro Apareció en escena Cortando la pelota Ojeda Y ahora viene En la salida Marín Marín tocando otra vez Para Ojeda Ojeda la tira Campo rival La mata con el pecho Corcho Rodríguez Abriendo cancha Por derecha Para que se adelante Godoy La pelota pasa primero Por el sector de Manu Castro Se viene Estudiantes Tocando hacia atrás Otra vez El balón para Corcho Rodríguez Prepara un cambio de frente Se va adelantando El vasco Aguirre Garay La domina con zurda Pasa contra la marcación De Garay Tocó la pelota al medio La busca Azuki Pero se llevó A dos futbolistas Que lo marcaban Los chocó En realidad Perdió la pelota Y atención Que va Patronato La pelota la tiene Comas Jugó para Sosa Otra vez la pelota Para Comas Dos complican La pide Pardo Se va Sosa Para el gol Justo Aguirre Garay Centrales de Estudiantes Turco Sí, me parece que El problema no son Tanto los centrales Laucha El problema es que Ahí Garay Queda muy adelantado Que queda mucho espacio allí Comas lo está aprovechando Y en el toque Con Sosa También pudo Hacer Deshacerse De Rogel Y poder llegar Casi al área Pelotazo de Corcho Rodríguez Se mete Godoy En el área La saca al medio Taco de Apablaza Está el empate No pudo No pudo Cuando ingresaba También del prete Pero ahora Estudiantes Se quiere hacer dueño Del partido Va resistiendo Sosa Sánchez El autor del gol Sacando la pelota Al sector derecho Se quiere adelantar Garay Tocando la pelota Y fue a buscar devolución Atención Que viene Patronato Con Comas Se cruza bien Aguirre Garay Interrumpe el avance Y va saliendo rápido Estudiantes con Pellegrini La tira larga Pero es anticipado Ya tiene la pelota Ojeda Alexi Independiente Tocando balón A la derecha Para que toque Patronato Primero pasa por los pies De Basque Después por Garay La tira larga Va corriendo Comas como puntero Mete al centro Cuidado que está Sosa Yo creo que los problemas Además de Aguirre Garay En realidad Toda la defensa De estudiantes En un mal comienzo De partido Turco Y quedan a la vista Los problemas Con Rogelio y con Novera Pero también porque Tienen que salir De la cueva Tienen que salir De su lugar Se tienen que tirar A la izquierda Para poder Reemplazar Para poder cubrir Ese espacio Que está dejando Aguirre Garay Que cuando está También es superado Y ese también es el problema Que está teniendo Estudiantes Que con Comas Y con Garay Terminan siendo superados Ese sector izquierdo Era buena la de Corcho Rodríguez Pero se diluyó El que ataca ahora Es Martín Garay Va a buena velocidad Se tira al piso Interrumpe el avance Suki Toca la pelota Para el Vasco Quirre Garay Sale otra vez Con Suki Círculo central La pide Corcho Rodríguez Decidieron abrir La cancha A la derecha Viene para Manu Castro Se va metiendo En terreno rival Ya le pica Del prete La pelota Viene por bajo Justo Cerroliber Benites Con zurda El misionero Para salvar a Patronato Ahí va Estudiantes Buscando meter Estocadas Primero con Corcho Rodríguez Ahora con Suki La salida viene Al sector derecho Para que toque Martín Garay La pelota viene En dirección De Comas Otra vez para Garay Garay la va sacando Al medio para Vázquez Que mete un cambio De frente De costa a costa La pelota viene para Cobos 17 minutos Gana el Patron 1-0 Me voy con Seba Morsone Francia 15-45 PSG Con Messi De titular Recibe a León Va corriendo Por la banda izquierda Pardo Mete el centro Para Sosa Cuidado que llega también Martín Garay La domina el 21 Tocó para Sosa Fue a buscar devolución Justo Lo cerró Noguera El rebote queda para Garay Garay la pica contra el área Tiene que sacar Rogel No puede Lo peina Sosa Para Pardo Y sale Godoy Con Fortaleza Sacando la pelota Después Lapiz Se y Vázquez El número 15 Le comete infracción Pide disculpas El ex Sarmiento De Junín Habrá tiro libre Para Estudiantes En 18 Un balance De nuestro comentarista Turco Martín Madroñal Después del gol Estudiantes Trata de tener la pelota Pero no puede tener La salida clara Tampoco desde el fondo Tampoco se puede sumar Con Crocho Rodríguez Con Peregrini Que pierden rápido De la pelota Y tampoco pueden Hacer saltar esa línea Para poder llegar A los delanteros Poder llegar a Pablaza Y del frente Por eso me parece Estudiantes Tiene que buscar Armar el juego Salir tranquilo Desde el fondo Es lo que va a buscar El equipo de Selinski Pelota a la derecha La quiere levantar Godoy Para Pablaza Muy fuerte Fue para marcar Ojeda Una infracción Que mereció tarjeta Amarilla Ha quedado tendido Panchito a Pablaza Por la caricia De el central De Patronato Fue Ojeda No más Sí, el 66 Qué número para Jugarle a la quiniela Turco, eh Sí, un lindo número Para jugarle a la quiniela Un número alto De los más altos Que hay en el torneo Además gastá menos guita Porque lo podés jugar al revés Y al derecho Y no gastás tanto Bueno, hay tiro libre Favorece al pincha ¿Quién acomoda, Chicho? Está Fernando Zucchi Acomodando el balón Y también Manu Castro Acá lo van a buscar seguramente A Noguera A Rogel El otro día sorprendió del prete Mirá Corcho Rodríguez Turquito como se para Casi para ingresar Como último hombre Por el sector izquierdo Va a ir Fernando Zucchi Ligeramente oblicuo De derecha izquierda Contra el arco Que defiende De Ibañez La falta se la cometió Ojeda A Paulaza Por eso va a ir Nomás el mendocino Zucchi que está monestado Busca el empate Estudiantes en 19 minutos En Paraná Lo está perdiendo El pincha por el gol De Sosa Viene el centro Se mueve del prete En el área Y está la pelota Directa al arco Era bueno El remate buscando Muy centralizado Quizás por eso Facilitada la acción Del arquero turco Era bueno El intento de Zucchi Pegándole a media altura Por debajo de la barrera Que saltó No había cocodrilo Dijo Esta es la mía Dijo Zucchi A la mano del arquero Como lo vive el ruso Cielinski De entrada Lo sorprendió Patronato Con dos ataques Y un gol de Sosa Está ganando El equipo del fino Chicho Ahora tranquilo El entrenador de estudiantes Con los brazos cruzados Sin dar indicaciones Corría Comas Por la derecha Una pesadilla Para Aguirre Garay Ahora llega al bajo La saca directamente Al córner Pero Hay algún tipo de Picotomía En lo que tiene que ver Con la decisión De la asistente Aguirre Garay Se acerca también Andújar Algunas discusiones ¿Qué es lo que piden Los futbolistas Chicho? Me parece La infracción Con Con el vasco Aguirre Garay Ahí estaba hablando El vasco Con Con el asistente Número 1 Y finalmente Estilo libre Para estudiantes Perfecto Un empujón No Turco Un empujón Alguna patadita Abajo Pero me parece Que más lo que pide El vasco Aguirre Garay Es la tarjeta Para Comas Tratando de sacárselo Encima Si por una amarilla Le busca otra más Y bueno Afuera Tomas Dice el vasco Va saliendo Estudiantes Por el sector central Un pelotazo largo Va corriendo Manu Castro La pelota viene larga Por la banda derecha Cabecea Justo Para sacar de la cancha Cobos Por eso hay lateral Para el pincha Se meten en el área Paulaza y Pellegrini La pelota viene hacia atrás La está pidiendo Fernando Zucchi Quiere meter Gambetta Va buscando la pelota Corcho Rodríguez Empujando también Iba del Prete Después de un rebote Queda la pelota A la deriva No puede Corcho Rodríguez Pide mano Deja seguir el árbitro Ahí viene Estudiantes Por el empate Pelota para Pellegrini Está en el vértice del área Desde la izquierda Metió al centro Entra Paulaza También del Prete Un nuevo rebote La sacaron con los justos Pero recupera Estudiantes Con Aguirre Garay Se va metiendo en el área La tira Larga Pasó El Vasco mete El centro de Zurda Un nuevo rebote La busca Pellegrini La cima contra el banderín Lo está aguantando La marcación Marín Que es muy violento Lo tocó abajo Para mí hubo falta El árbitro lateral Para Estudiantes Turco Se viene el pincha Se viene el pincha Y algo que hace bien Estudiantes Limpiar de un lado Para el otro Cuando se embarra Por el lado derecho El cambio de frente Para la izquierda Y así al revés Estudiantes Eso lo está haciendo Bastante bien Vino el centro De Aguirre Garay Rechaza la última línea De patronato Que va de contra Con Lautaro Coma Círculo central Se está acercando También Sosa Para participar En la acción Se encerró Lautaro Coma Lo marcaron muy bien Lo robaron la pelota Y va Estudiantes Me gusta este avance Pelota larga A la derecha Va Banu Castro Muy largo El envío Sin embargo Se esfuerza Llega al fondo Pero perdió la vertical Cuando intentaba Mantener la pelota Dentro de la cancha Mira A ver si hay un pozo O algo que lo haya molestado Habrá saque de meta Para patronato 22 minutos Del primer tiempo Fecha 12 Del fútbol argentino Mañana estamos desde la 13 En el bosque Con relatos de Damian Sarte Con Mariano Crespo Con Berito Córdoba Con todo el equipo Para Gimnasia Unión Ahora estamos llegando A los 23 minutos Con el pincha Perdiendo 1 a 0 Voy a estudios centrales Con Seba Morsone En el fútbol de España Sevilla Con presencia argentina En el once titular Berto Sacuña Eric Lamela Y Alejandro Papu Gómez Empató Sin goles 0 a 0 Ante Real Sociedad Seba Hoy tenemos mucho fútbol En un ratito Repasamos lo que viene ¿Cuántos partidos hay? Cuatro más, ¿no? Cuatro más hoy domingo Y cerrará la jornada mañana Con otros cuatro Bueno, mucho fútbol Cerrando esta fecha 12 Y mañana estaremos con El partido en el bosque Con Damian Sarte Que se preserva Para la transmisión de mañana La pelota viene a la derecha La está pidiendo Garay Tocó la pelota Marín para Garay Ya está metido En terreno rival Contra la marca de Pelegrini Siempre Garay con la pelota Soltó para Marín Cuando fue a buscar devolución Apareció el Vasco Aguirre Garay Cortó juego Y sale estudiantes de contra Atención que la tiene Paulasa Va jugando hacia atrás El balón viene para Corcho Rodríguez Va a cruzar la frontera Recostado por la izquierda Pide el Vasco La tiene Aguirre Garay Se frena contra la marcación De un hombre de patronato Es Garay Por eso tiene que tocar la pelota Para Corcho Rodríguez Otra vez para Aguirre Garay Y ahora viene para Pelegrini A paso lento Intenta progresar estudiantes En 23 minutos de la inicial Perdiendo 1 a 0 El equipo de Cianiki Va con paciencia Va con tranquilidad La tiene Noguera Juega para Rogel Este la tira al medio para Suki Otra vez el balón para Rogel El uruguayo va saliendo Con cabeza levantada Y lanza una pelota cruzada Para Pelegrini Aparece libre a espalda De su marcador Pero fue muy fuerte el envío Pica Se va de la cancha Y lateral para patronato Opina Martín Madronial En el aire De la primera emisora Universitaria del mundo Y estudiantes que tienen que Tratar de desactivar Ese tándem Ese tándem que hay Entre Garay Y también sobre Cobos Sí, sobre Cobos Comas, perdón Eso es lo que tiene que Desactivar allí En el sector izquierdo Y luego Le puede dar Muchas dividendos El pase al vacío Recién Manu Castro se cayó Pero me parece Que esa es la que Tiene que hacer estudiantes Pelota larga Por la izquierda La perseguía Pelegrini Enganchaba para la zurda Cuando lanzó El centro La pelota Rebotó en su marcador Se va de la cancha Y lateral ofensivo Viene Matías Aguirregaray El Vasco A la altura del área Mayor de Ibáñez Juega la pelota corta Para Pelegrini La quiere defender Pero no puede Lo marcaron bien Recupera Aguirregaray Prepara el centro Contra el área Juega para Delprete Otra vez para Aguirregaray Va tocando a Delprete Pelota al medio Venía en devolución De Apablaza Quedó corto Y ahora sale a toda velocidad De contrapatronato La va pidiendo Pardo La tira larga Lo marcó muy bien El retroceso Godoy Que se queja Hay muchos desacoples Defensivos en estudiantes Pelota que viene Para Pelegrini Atención que va estudiantes Ahora por la izquierda Va para Aguirregaray La pone en la puerta del área Para Delprete Quedó corto En el rebote No llega Suki La tiene Pardo Y de contra Vuelve Patronato La tiene Lautaro Coma Suelta al sector de Garay Pelotazo largo Atención Va Patronato En esta es muy peligrosa Sale a marcar Desesperado Rogel Cruzando espaldas de Noguera Algo extraño La pelota viene contra el área La tiene Garay Rebotó en Rogel Y hay que sacarla de zurda Veo esto Cambian permanentemente La posición Noguera Y Rogel Algo que no pasa habitualmente En Estudiantes Turco Si es algo que no pasa Habitualmente Está un poco desordenada La defensa de Estudiantes Y Rogel Y Noguera Están allí Impreciso Algo peligroso Para cuidar El arco de Estudiantes Que ya Le convirtió en un gol Veremos que pasa en esta La juega Pelegrini Contra el área Un rebote La persigue Martín Garay Va al piso Gana Adelanta Pero ya recupera Noguera para Estudiantes La deja cortita Para Pelegrini Este va tocando al medio Se quiere sumar Al ataque Suki Toca y toca Estudiantes En el sector central Otra vez la pelota Para Pelegrini Un gran cambio de frente De zurda Pero queda corto Va interrumpiendo De cabeza Cobos La deja para Pardo Va en el duelo Contra Manu Castro Primal de Patronato Toca la pelota Va a buscar devolución Recupera el pincha Y ahí va atacando Desde el sector derecho A ver qué pasa con esta Pelota en la puerta del área La pide del prete Toca Estudiantes Remate de afuera Se sumaba al ataque Le pegaba a Godoy Defectuosamente Suki Finalmente El del tiro Muy desviado Saca de meta Para Patronato En 26 minutos Estudiantes que sigue Adelantándose En el campo de juego Patronato que se repliega Y que trata De que Estudiantes No pueda ingresar Una es buena Esa es buena Poder patear desde afuera Lo intentó Suki En esta Se fue por arriba El travesaño Pero también es una De las opciones Que tiene que tener El equipo de Ruto Cilindro Está acomodando El arquero de Patronato Matías Silvani Para hacer efectivo El saque de meta Con Botín Diestro Intentará impulsar La pelota a campo Rival Tengo tiempo De escuchar a Chicho Finocchio ¡Vamos, Chicho! Pide a su defensor Que estén más atentos En los contraataques De Patronato Y del otro lado Iván Delfino Que le pide más presión Al equipo Tiró un caño Pelegrini Jugando la pelota Para Aguirre Aguirregaray Quedaba corto Recuperaba con infracción Comas Pita el árbitro Habrá tiro libre Para el pinche El partido se hace enredado Va tocando la pelota Corcho Rodríguez Levantó hacia el sector central Va intentando Tomar contacto Con el balón Manu Castro Dejó para Suki Este va jugando atrás Para Rogel Que entretiene la pelota En la salida Juega para Noguera La tiene estudiantes Casi 27 minutos De la inicial Desde los 10 Está ganando Patronato 1-0 Con gol De Sebastián Sosa Sánchez Va triangulando Estudiantes por el sector izquierdo Pica Aguirregaray Pero no se la dan Pica Aguirregaray Prefiere jugar adelante Para Pellegrini Este se va apoyando En Suki Suki prepara el cambio de frente La pone contra el área Pica Godoy Aparece en escena Cobo para sacar de cabeza Parece ser lo más interesante Lo de Godoy Por la banda derecha Se quiere meter en el área No puede Se suma también Manu Castro Por aquel sector Interrumpe el avance Empuja Pardo Comete falta Dice que no Pitana Y la pelota la tiene Patronato que va a la carga La está pidiendo Vázquez tocando por el medio Se va adelantando Con cancha libre Metió de zurda Con el pie el arquero Después de una aparición De Palavecino Apareció Andújar Para salvar a Estudiantes Era el segundo Y lo venimos diciendo Laucha Estudiantes Queda descompensado En la defensa Cuando va hacia el ataque Ahora no solamente Por la izquierda También por la derecha Patronato lo aprovechó En el contraataque Y Andújar salvó al pincha Pelota en cambio de frente Viene para Pellegrini La domina Contra la marca de Marín Tiene un sombrero Interrumpe el ex boca Sacando de cabeza La pelota al centro Pero ya la tiene Estudiantes Que va por la banda izquierda La tiene Jorge Rodríguez El corcho Recostado por la banda zurda Entrega el medio Para Suki Suki prepara el cambio de frente La pone adelantada Para Godoy Godoy toca para Manu Castro Va a enfilar Contra la marcación de Cobos Le cometieron falta a Godoy Pero sigue Manu Castro Se quiere meter en el área Tocó para Delprete Prepara el latigazo Engancha de zurda Estala Entretiene No puede El rebote queda para Suki Tiró con todo Rebotón El hombre que lo marcaba Y la pelota escapa por línea final Ahí tiro de esquina Para Estudiantes Se viene el pincha turco Y así se viene Estudiantes Poniendo más garra que fútbol Para poder llegar A el empate Que lo vuelva a poner allí En partido Un Estudiantes Que sigue teniendo Problemas Para generar juego ¿Quién le pega, Chicho? Fernando Suki Desde la derecha Y tiro de esquina Para Estudiantes Casi media hora de partido Buscando por arriba Con Noguera Con Rogel Va Estudiantes Para empatar el encuentro Le pega nomás Fernando Suki La pelota arriba No llega Delprete La va sacando de cabeza Vázquez Metía a la cabeza Un hombre de Estudiantes Pero no podía Manu Castro Y ahora nace la réplica Del equipo Entre Riano Pelota por el sector derecho La pide Garay La pone larga Cuidado con esta Mal parado Estudiantes Otra vez Se mete Comás Con el pie Sosa Pero también se suman Los volantes Turco Sí, también se suma Garay También se suma Matías Porto También Así que Estudiantes Tienen que tener cuidado Con esos contraataques Porque podría llegar El segundo Del conjunto De Paraná Llegamos a la media hora De partido Gana Patronato 1-0 Con el gol de Sosa La pelota viene Al sector de Rogel Se va adelantando Se prepara para cruzar La frontera La deja adelante Por la banda derecha La está pidiendo Suki también Godoy El cambio de frente Casi queda corto No, quedó corto Y se viene la presión Patronato Va picando pardo Por la izquierda Por la derecha Va Sosa Se suma a Comas Le pueden pegarla afuera Se va metiendo también Garay Está en el área Remató cruzado Está Rogel Rogel Para sacar la pelota De Zurda Le entran por todas partes Es un desastre La defensa de Estudiantes Turco Sí, la defensa de Estudiantes Es un desastre Tampoco el medio Con Corcho Rodríguez Y Suki Están conteniendo Esto hace que el contraataque Llegue rápido Por las puntas Con Garay Con Pardo Con Comas Con Sosa Y el estudiante Está sufriendo mucho Vos sabés que Algunos futbolistas Miran el piso Como si hubiera algún defecto En el campo de juego Chicho ¿Cómo ves esto? Porque Quieren buscar explicaciones En el terreno Algunos sectores Del campo de juego Se ven que hay algunos pozos Y esto es lo que le molesta Y le dificulta A los futbolistas De estudiantes Bueno No sé si sirve Como atenuantes Como excusa Turco Pero está mala Para los dos La cancha En todo caso Ataca por la izquierda Estudiante Sí, Turco No, digo La cancha está mala Para los dos No tuvo el problema Manu Castro Pero Patronato No tiene ningún inconveniente Con la cancha Sigue atacando De buena manera A ver Qué pasa en esta Viene a Paulaza Se quiere convertir En conductor Metió un cambio de frente Para Manu Castro Dejó correr Para Godoy Godoy levantó la cabeza Metió el centro Entra Paulaza Un rebote Y la pelota va a quedar En la puerta del área Corcho Rodríguez ¿Por qué no pateó? Prefirió el pase A la derecha Para Godoy El rebote Y hay una jugada peligrosa Un hombre de Patronato Creo que era pardo Levantó la pierna Peligrosamente Contra Manu Castro Ha quedado tendido Durísima patada Del futbolista De Patronato A Manu Castro Pero parece Que no se lleva A la amarilla Bueno Y antes le pegaron A Godoy Pitana Perdón A Suki Pitana Dejó seguir la acción Habrá pelota Quieta para el pincha Desde la derecha Quien acomoda a Chicho Ya lo hicieron rápido Metieron la pelota En el área Pero Pitana dice Estaba anotando El número que puede salir En la quiniela Esta tarde Por eso Vamos a hacer de nuevo El tiro libre No permitió El juego rápido Pitana ¿Cómo la viste Turco? Sí, me parece Que estudiante Busca adelantarse Y que tampoco Puede ingresar Tranquilo Al área Por eso Es que abre Hacia los costados Para poder llegar Con el centro Y esperar Algún cabezazo Que le dé el empate ¿Quiénes están Chicho para pegarle? Fernando Suki Y Mati Pellegrini También Bueno Va a ir Con brazo levantado Suki Por arriba Buscará estudiantes Muchas parejitas En el área Ahí está Pitana Hablando con Rogel Y también con Cobos Para que no se tomen Buena estatura De Rogel Debía ganar Noguera Que parece ser El más alto En ese sector Del área Muchos diálogos Entre Pitana Y los futbolistas Ojeda El número 66 Que le dice Yo me paro acá Y si puedo La saco Y si no Vemos que pasa Pitana Atento a lo que ocurre Se fue Pellegrini Y le pega Nomás Suki Viene la pelota El segundo palo Lo agarrar Lo agarraron en el área El número 16 Está preparado Está preparado Para tres o cuatro pasos De carrera Busca empatar El partido Estudiantes Lo pierde De los 10 Con el gol De Sosa Y ahora va Paulaza Por el empate Ahí está Pitana Se retira De la acción Los deja solos Cara a cara El arquero Y el goleador Va Paulaza Le pegó Tapó el arquero El rebote Para el gol De Paulaza Cabezazo Gol 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 De estudiante Francisco Paulaza El tiro A la derecha Del arquero Y Bañez Rechazó Y entró Con bronca El goleador Para meter Un frentazo Seco Y mandar La pelota Al fondo Del arco En 35 Del primer tiempo Del rebote Del penal Francisco A Paulaza Autor del gol Estudiantes Y Patronato En Paraná Empatan 1 a 1 Y llegó El gol De estudiantes Cuando más Lo necesitaba El empate De Pancho Paulaza Un penal Que ejecutó A la derecha Del arquero El arquero Lo pudo contener Pero luego El cabezazo Le da el empate A los estudiantes Estudiantes Que va a tener Más tranquilidad Para poder buscar Lo que puede ser La victoria Pero estudiantes Tienen que mejorar Mucho Porque la defensa Es un plan Lo empató Estudiantes Con el gol De rebote Del penal De Francisco A Paulaza Me voy Con Chicho Finocchio Ahora sí Festejos En el banco De estudiantes Tercer gol En el campeonato Para Pancho A Paulaza Y Iván Delfino No lo puede creer Siga hablando Con el cuarto árbitro Diciéndole Que no fue penal Esa jugada 36 minutos Pero en el área Pero en el área Siempre Busca a Godoy La cabeza De Pancho Paulaza Autor del gol Del pinche Está empatando 1 a 1 En Paraná El equipo De Cielins Que lo perdió 1 a 0 Con el gol De Sosa Y apareció De penal A Paulaza Ahí está Estudiantes Tocando la pelota En el fondo Tocando con Rogel Rogel toca El balón adelantado Para Suki Suki La manda a la derecha Para Godoy Pica Manu Castro La pone en larga Para el oriental Llega al fondo Mete el centro Ahí está Paulaza Pero quedó cortito Le faltó energía En la corrida final A Manu Castro Para meter el centro Y salida del fondo Para Patronato 37 minutos Fecha 12 del fútbol argentino 1 a 1 el partido Mañana estamos con Zárate En los relatos Para Gimnasia Unión Tocando en Estudios Centrales Con Seba Morzone Y ahora tenemos Turquito Un final incierto Del primer tiempo Un final incierto Del primer tiempo Que le da más tranquilidad A estudiantes Que puede salir jugando Patronato Que se retrasó un poco Eso también Lo ayudó a estudiantes Que no No tenga tanta salida Con Galar Y con Comas Eso hizo que El pincha pueda Manejar un poco La pelota Y poder llegar Al área con tranquilidad Bueno, recordemos Que Patronato Está jugando Con un equipo Con muchos futbolistas Que habitualmente No son titulares Pero esta torpeza Que cometieron Tanto Ojeda Como Oliver Benítez No tiene Demasiada explicación Es que son muy difíciles De contener En el juego aéreo Tanto Rogel Como Noguera Y a los dos Le cometieron infracción A uno lo tomaron De la camiseta Y al otro Lo agarraron del hombro Bueno, ahí está Pitana Dando tiro libre Para estudiantes Fastidio Por parte del número 33 Pardo Habrá pelota Quieta para el pincha Me voy con Chicho Finocchio ¿Quién acomodó? Naldo Zubi Que lo hace rápido Lo hizo rápido Metió la pelota al área Está el gol Del Prete Fue al piso El rebote en el arquero Está Gol 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 De estudiante Gustavo del Prete Una ráfaga Lo dijo Chicho Se apuró Estudiante Estudiante 2 Patronato 1 Lo decíamos que se había quedado El equipo de Paraná Estudiante lo aprovechó Se quedó dormido Zuki Fue rápido Para ejecutar Lo que tenía que ver Con el tiro libre Llegó del Prete Se pudo convertir Y Estudiante gana 2 a 1 Lo gana el pincha Busco repercusiones Con Chicho Finocchio Explote el banco De suplentes De Patronato Se quedó hablando Otra vez con el cuarto Árbitro Iván Delfino Porque la hicieron rápida No está bien Grita el entrenador De Patronato Y también Siguen muy contentos Los suplentes De Estudiantes Tercer gol También Para Gustavo del Prete Con la camiseta De Estudiantes Recordemos que hace instantes Hubo una acción anterior En la cual Pitana No permitió Que ejecutaran rápido El tiro libre Ahora como no había Ningún futbolista De Patronato Interrumpiendo La dirección de la pelota Fue todo lícito ¿No Turco? Sí, todo lícito Y la pelota parada Es lo que le está dando A Estudiantes Esta victoria Porque de esa Que no dejó jugar Fue que llegó Después el penal Así que Este Trabajo en pelota parada Le está dando Sus dividendos al pincha Escapaba por derecha Manu Castro Jugaba para Godoy Se cruzó un defensor La mandó al córner Hay tiro de esquina Para Estudiantes 40 minutos de la inicial Va el pincha a buscar El tercer gol Lo perdió 1-0 Lo dio vuelta ¿Quién está acomodando? Chicho Fernando Zucchi El número 8 Desde la derecha Otra vez se encuentran En el área Los centrales de Estudiantes Con los marcadores de Patronato Oliver Benítez Desesperado Ahí está Pitana Diciendo Si hay otra falta La cobro Y Estudiantes Va a buscar el tercer gol Le va a pegar Fernando Zucchi Se mueve Noguera Por el segundo palo En la lucha Con Oliver Benítez ¿Para cuándo? El centro de Zucchi Amagó ¿Para qué? Dirició bien el centro de Zucchi Se levanta en el punto del penal Busca Noguera Se apoyó El cabezazo Falta Clara En ataque de Noguera Porque usó los dos brazos Y ahora hay un entredicho Atención Se armó la rosca En el área de Patronato Empujones por todos lados Turco Empujones por todos lados Un pelotazo Que pegó En el jugador De Patronato Que estaba en el piso Todo se vio en encima Del número 30 De Estudiantes De Corcho Rodríguez Ahora poner un poco De tranquilidad Cuando hay un jugador De estudiantes Que está en el piso Me voy con Chicho Finocchio Pasa de todo En el área Hay jaleo Chicho Se agarraron A los empujones Los futbolistas Cayó Pancho A Paulaza Que recibió un golpe De un futbolista De Patronato Que no llegué a ver Pero sí Está Pancho A Paulaza Tirado en el suelo Igual Chicho se dice El pecado Pero no el pecador Bueno Se recupera El futbolista De estudiantes Hay que ver Si Pitana Toma alguna Determinación drástica No creo Se está terminando El primer tiempo No creo En una expulsión ¿Qué pensás Turco? No creo que haya Alguna expulsión Allí Podemos ver De nuevo Que la discusión Empezó Con Corcho Rodríguez No podemos ver Quién es el que Termina impactando En el jugador De estudiantes En Pancho A Paulaza O el terrible Y conocido Cortito Si Le dio Le dio un cortito Te iba a decir Entre El agrupamiento De los futbolistas Se aprovechó Y metió Una mano Por abajo Y hay dos jugadas Esta amonestación También para Corcho Rodríguez Porque los dos Volantes centrales De estudiantes Están amonestados Así que a tener cuidado Porque puede quedarse Con uno menos La busca Patronato Un ataque La tiene Palavecino Combina con Cobos Otra vez la pelota Para Palavecino Metió el centro de sur De arriba Se quedó Andújar Y Aguirre Para sacar la pelota Con un cabezazo De la cancha Habrá tiro de esquina Para Patronato Se va cerrando El primer tiempo Estudiantes Lo perdía 1 a 0 Lo gana 2 a 1 Voy a estudios centrales Con Seba Morsone Para recordar Que nos pueden escuchar Por Youtube En Universidad Deportiva Aprovechamos y saludamos A Mili Debal A José Baeza Marcelo Belmonte Y todos los que nos están Escuchando Y te mandan saludos Así que Universidad Deportiva En Youtube Pueden seguir la transmisión Abrazo para todos Estamos en Youtube Todos los partidos Del fútbol argentino Con estudiantes y gimnasia Se viven en Universidad Deportiva Viene Patronato Por el empate Sacaron la pelota A la derecha La tiene Lautaro Coma Tocosi al medio El remate vino de Vázquez Un rebote más contra el arco La persigue Sebastián Sosa Cabeció Mancita Las manos de Andújar Sin problema La contiene el arquero 44 minutos 30 Más allá de que lo gana estudiantes No ha sido un gran primer tiempo Del equipo de Sielingi Con muchos desaciertos Desacople defensivo Turco Bueno ha sido un buen primer tiempo Para la defensa de estudiantes Pensaba que ahora Se hace muy desprolijo El partido Porque Patronato Dejó de manejar Tranquilo la pelota Y eso hace que Todo el partido Se empiece a volver Desprolijo Porque ambos Tanto estudiantes Como Patronato Están desprolijos Para poder Generar juego Me dijiste Chicho Que Suki se pierde El partido que viene Con Platense ¿No? Y llegó a la quinta amarilla Y no va a poder estar En el próximo partido Ante el Calamar ¿Y Corcho Cómo viene Recolectando tarjetas? Por el momento Es la tercera amarilla Para Corcho Rodríguez Bien Todos los datos Lo tiene Chicho En su computadora La pelota la tiene La mitad de la cancha Estudiante La sacan por la izquierda Para Matías Pellegrini Vagan metiendo de sur Tocó para Paulasta Que ya está repuesto Después del golpe bajo Que le dieron Porque lo dejaron sin aire Pelota larga Gran pase de Godoy Para Manu Castro Ahí va corriendo Como puntero por derecha Lo persigue Oliver Benítez Se frenó Manu Castro La pisa La esconde La quiere sacar Va contra el banderín Pierde con la marca de Cobos A infracción de Manu Castro Lo sujetaba el hombre De patronato Salida para el equipo De Entre Ríos Marcaron el descuento Chicho Dos minutos más Laucha Como mínimo Vamos hasta los 47 ¿Estás de acuerdo Con lo agregado Por Pitana Martín Madroñal? Pues sí Está bien Podría haber sido Algún minutito más Por lo que sucedió Allí en el área Hace un ratito Pero los dos minutos Quedan bien A este primer tiempo Ahí no podía Godoy La pelota queda para Pardo Queda apoyando En dirección De Palavecino Metió Gambetta Pasó con un buen rodeo Tres de estudiantes Le cerró en el camino La pelota escapa De la cancha Y lateral para el patrón Se viene el mismo Palavecino Para meterla en cancha Déjame a mí Le dice Cobos Botines celeste Para el número 28 Que se prepara Para ingresar La pelota Al campo Se va consumiendo El tiempo agregado Por Pitana Para mí quedan 30 segundos Último ataque La tiene Sosa La tira larga Interrumpe bien Rogel Sacando la pelota Con violencia Contra el alambrado Ahí lateral Para el patrón Se va terminando El primer tiempo Lo ganaba 1 a 0 Con gol de Sosa El equipo de Delfino Lo dio vuelta Estudiantes Con el rebote En el penal De Apa Olassa Y del Prete Luego también De una pelota Que pegara en el arquero El lateral de Cobos Es defectuoso Buscando a Pardos Se esforzaba Para sacar la pelota Godoy del área El balón Escapa de la cancha Y lateral Pegó en un hombre De patronato Dice Pitana Que luce Totalmente calvo Se ha rasurado Antes del partido Turquito Sí, sí, sí Ya hace varios meses Que está así Rasurado Pero antes del partido Por el color de la bocha Se cortó hace ratito Un ratito el pelo A veces es preferible Ahí va Pitana Con el color de la bocha Que cita El turco Martín Madronial Observando su cronómetro Silvato Moca Dice que Terminó el primer tiempo En el presbítero Grela Por la fecha 12 Del torneo 2021 Del fútbol Argentino Estudiantes Con goles de Apa Olassa Y del Prete Le está ganando A patronato 2 a 1 Relató por la universidad Arribanega Amian Lemos Segundo tiempo El arquero Emiliano González Guzmán Es mucho mejor Poder Corregir algo Cuando se va ganando Que cuando se está Perdiendo Estudiantes tiene que Mejorar en defensa Tiene que manejar la pelota Más allá de que Tuvo la posesión En el partido Mayor tiempo Que patronato Estudiantes Tendrá que Mejorar en el segundo Tiempo Para mantener el triunfo En un momento Amplía su análisis Nuestro especialista En esta tarde Dominguera Y de fútbol En el aire De la primera emisora Universitaria del mundo Es momento De ir a estudios centrales Ya estamos en el descanso Del partido Que el pinche Gana 2 a 1 Se viene toda la información Deportiva De la mano De Seba Morzone El trabajo De nuestro Operador El Jorjito Vilela El tailandés Que está Desde muy temprano Amando De los controles De la radio Y ya volvemos Con el comentario Del turco De lo que ha dejado El primer tiempo Y la etapa final De esta victoria De estudiantes Parcial 2 a 1 Sobre patronato Que lo hace subir En la tabla Al equipo de Sielinski Estamos en el tiempo Del partido Que gana Estudiantes Con el citante 2 a 1 Ante patronato Recordamos Abrió la cuenta Para el patron A los 10 minutos Sosa Pero Francisco Paulaza A los 35 Usó el 1 1 Y luego Gustav Prente a los 39 Pone el resultado Parcial Con esta victoria El pincha Llega a la cuarta Posición Y alcanza Los 20 puntos Vamos a repasar Esta fecha Número 12 Que comenzó El sábado Con 4 encuentros El empate 1 a 1 Entre Godoy Cruz Y Sarmiento De Junín Goldman Para el conjunto local Torres Para el equipo Visitante Luego Victoria de Vélez 3 a 2 Ante Aldo Sibi Tiago Almada En dos oportunidades Y Lucero Mientras que Cerro El cauterucho Anotaron para el tiburón Victoria del puntero Talleres En su visita A Racing Fue 2 a 1 Con goles De Santos Y Díaz Mientras que El dicha López De penal Descontó Para la academia El sábado El sábado Se cerró Con la victoria De Boca 2 a 1 Ante Atlético Tucumán Lisandro López Y Montes Tanto Lisandro López También Aquí ha marcado Pero en contra Para el Equipo Tucumano Esta jornada Esta jornada de domingo Que continuará el juego Del partido Tres patronatos Y estudiantes 15-45 Colón El último campeón Recibirá a Central Córdoba Santiago del Estero Mismo horario Para Platense Argentinos Juniors Luego 18 horas Huracán Recibirá A Independiente Y cerrarán Esta jornada De domingo En el Monumental 20-15 Horas Para River Nacional Lucha número 12 Que finalizará Mañana Lunes Con 4 partidos 13-30 Aquí en Radio Universidad Y con los relatos De Damian Zárate Gimnasia de la Plata En el Bosque Recibirá A Unión De Santa Fe 15-45 Lanús Que buscará Seguir prendido Arriba Junto a Talleres Recibiendo A Newells 18 horas Rosario Central San Lorenzo Y pondrán Punto final A la fecha Número 12 Mañana lunes 20-15 horas Defensa y Justicia En Varela Recibiendo Banfield Habla de posiciones Que tiene Como por el momento Único líder A Talleres A Talleres Con 26 puntos Segundo puesto Lanús Con 23 Tercero River 21 Cuarta posición Para Estudiantes Con esta victoria parcial Alcanza Las 20 unidades 15 15 Quinto Independiente Con 19 Sexta posición Para Racing Que tiene 18 Al igual que Boca Octavo Vélez Con 17 Junto a Godoy Cruz Décimo Colón Con 16 Décimo Primero Atlético Tucumán Con 15 puntos Décima Según Posición Para Defensa Y Justicia Con 14 Al igual que Argentinos Y Patronato Décimo Quinto Rosario Central Con 13 Al igual que Huracán San Lorenzo Sarmiento Y Aldo Sivi Ya en la vigésima Posición Newells Con 12 puntos Al igual que Unión de Santa Fe Vigésimo Segundo Para Central Córdoba Santiago En Estero 11 puntos Al igual que Gimnasia Vigésimo Cuarto Platense Con 10 Ante Última Posición Banfield Con 9 Y cierra La tabla De posiciones Arsenal Con 8 puntos Otra de las tablas Que interesan Es la de Clasificación A certámenes Internacionales Hay que decir Que a la Copa Libertadores Hasta el momento Se están clasificando Golón Por ser el último Campeón del fútbol Argentino Vélez Talleres Y River Mientras que a la Copa Sudamericana Están ingresando Estudiantes Lanús Boca Independiente Racing Y Banfield La tabla De goleadores José Sanz La sigue liderando 10 goles En soledad Para el delantero De Lanús Segundo Martín Cauterucho Con 8 goles Ojeda De Godoy Cruz Con 7 tantos Son los principales Goleadores Del fútbol Argentino La Copa La Copa Davis Hay que decir Que Schwarzman Se llevó el primer Y se mantiene Firme en el segundo En single 6 1 En el primero 3-2 Sigue ganando En la Copa Davis Y buscará Cerrar la serie Ante Bielorrusia Ya que hasta el momento Argentina Lídera 2-1 Estamos en el entretiempo Del partido Estudiantes Derrota Patronato 2-1 En condición de visitante Lo escuchaste en los relatos De Juan Pablo Weise Los comentarios De Martín El turco Madre Y el trabajo Periodístico De Lucas Chicho Finocchio Aquí En Radio Universidad La primera emisoria universitaria en el mundo Estamos iniciando esta transmisión La choricería Choris gourmet Únicos en la plata Abierto todos los días a partir de las 20 horas Viernes, sábados y domingos También abrimos al mediodía Calle 17, número 1864 Entre 70 y 71 Delivery 458-5969 O 15 571-6155 La choricería Revolucionamos el clásico choripán Mazamorra Tartas y empanadas Elaboradas con productos De la mejor calidad Mazamorra Una empresa familiar Con más de 30 años de experiencia Imposible resistirte Locros Guisos Y cazuelas Preparados por María Con sus recetas únicas y tradicionales Mazamorra Sabores de la tierra Todo fresco para consumir en el día O para frisar Porciones abundantes Excelentes precios Envíos sin cargo En La Plata, Gonet y Citibel Encontranos en Instagram Como mazamorra-bajolaplata Electrónica Rocha 423-8000 Aire acondicionado Polarizados Alarmas Controles remotos Grabado de cristales Reparación de cierres centralizados Y alza cristales Cri-LED-CENON Accesorios Control de batería sin turno También entrega a domicilio Electrónica Rocha Diagonal 73 Entre 8 y Plaza Rocha 423-8000 423-8000 En Instagram y Facebook Electrónica Rocha Elaboración de pastas frescas Y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad Desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas Elaborando pizzas Y pastas Estudio La Serra Negocios Inmobiliarios Calle 48 Número 835 Piso 3 Oficina A Alcleres Ventas Tasaciones Loteos 10 años En el mercado De la ciudad De La Plata Estudio La Serra Negocios Inmobiliarios Otra vez que Tú me dices que sí Una vez que Yo te digo por fin Estás fresca, radiante En todo expectante Tan bella, creciente Altiva, elegante Quiero decir Que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de atorrante Un contursi maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Y todas dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno corteo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carse de los sueños Corriones pequeños Estamos en el descanso Estamos en el entretiempo del partido Que por la fecha 12 del fútbol argentino Estudiantes le gana 2 a 1 A Patronato En el 3 Vítero Grela La hermosísima ciudad de Paraná Con este resultado Estudiantes alcanza la línea de Lanús Que todavía no jugó Y se pone a 3 de talleres Que es el líder de la competencia Señoras y señores Tiempo de análisis Comentario en el descanso Con la firma del turco Martín Madronial Por Universidad Está ganando estudiantes 2 a 1 Estudiantes que comenzó complicado En lo que tiene que ver Con este partido Porque le comían las espaldas A Irregalá Y la defensa quedaba Muy pero muy desacomodada De este modo Llegó el primer gol Para Sebastián Sosa Y bien comenzaba el partido Y van 6, 7 minutos Para cuando convirtió el gol Y que le dio Esta victoria parcial A Patronato Un estudiante que no podía Hacer pie en esa zona Con Garay Con Comas Se veía superado Varias veces En lo que tiene que ver Con ese sector izquierdo Y que Aguirre Garay No podía Estudiantes Empezó a salir Empezó a adelantarse En el campo de juego Pero le costaba generar juego Un Patronato que llegó Hasta el momento También de extenuarse Y allí me parece Que Estudiantes Pudo hacer un poco De pie en el partido Y llegó el penal Que le cobraron Luego de De uno agarrón En el área A Rogel Así llegó Estudiantes Con pelota parada Porque también Luego de lo que fue Del penal ejecutado Por Apablaza La tajada del arquero Y que con el cabezazo Otra vez de Apablaza Convertía el empate Después llegaba La posibilidad De Estudiantes Mediante una falta Que rápido ejecutó Suki Llegar al empate Estudiantes Tiene que mejorar Sobre todo En el sector De la defensa Tiene que estar Más tranquilo Tiene que tratar De que no le coman Las espaldas Y también debe cuidarse En el mediocampo Teniendo en cuenta También Que tiene a los dos Volantes centrales Amonestados Para este Segundo tiempo Un Estudiantes Que tiene que seguir Por este camino Tratando de estar Tranquilo No descuidarse En el fondo Y tratar de que no pueda Salir corriendo De contraataque Patronato Estudiantes Gana 2 a 1 El resultado está bien Porque Estudiantes Terminó manejando La pelota Terminó haciéndose Con el partido En el final del primer tiempo 2 a 1 Gana Estudiantes Comentario En el entretiempo Por Universidad Con la firma De Martín Madronial Han retornado Los futbolistas Para disputar La etapa De complemento Chicho Me parece Que hay una variante En el patrón Me parece Que está García Guerreño Si Se prepara Para ingresar El número 22 Rolando García Guerreño Ya te confirmo Por quien ingresa Se para Como central En la posición De Ojeda Veremos si es El reemplazado El número 66 No tuvieron un buen partido Los centrales De patronato Porque complicaron Un encuentro Que tenía Prácticamente dominado El equipo De Iván Delfino Ya estaremos Con la confirmación De la variante Está todo preparado Para que comience La parte final Del espectáculo El árbitro El árbitro Atendiendo Las indicaciones Por intercomunicador Y algún Problemita Chicho En el arco De Andújar No me parece Que no estaba Bien colocada La red Están Arreglando La red Tuvo un corte Cuando estaba Enganchado en el palo Ya ingresaron Desde el club Para arreglar Le pusieron Un poco de cinta Y que siga y siga Lo atamos Con alambre Como decía Ignacio Copani ¿No Turquito? Si allí Estaban tratando De atarlo Con alambre Con algún hilo Para que todo Esté en orden Para que pueda Comenzar Este segundo tiempo Del partido De patronato Frente estudiantes La liga profesional Del fútbol argentino También tiene Estas cuestiones Bueno Está Francisco Paolaz Autor del primer gol De estudiantes Preparado para poner En marcha La parte final Del espectáculo Señoras y señores Comienza el segundo tiempo Y relata por universidad Juan Pablo Güellse Y otra vez Comenzó Al ataque Patronato Venía un pelotazo Largo para Sosa Se cruzó bien Ahora Noguera Interrumpió el avance Le va quedando a Pardo Por la banda izquierda Salió a presionar Con todo estudiantes Y cuando venía la réplica El árbitro Observó una infracción Contra a Paulaza Fue del número 33 Pardo Por eso Verá pelota Quieta Para el pincha Vamos con la variante En patronato Fogeda nomás ¿No Chicho? Y ingresó Con la número 22 Rolando García Guerreño Se fue Con la número 66 Sergio Geda Bueno Te voy a volver loco Con las ventanas Y los cambios Para que Tengamos todo Correcto Con lo que tiene que ver Con las variantes En el partido Recordemos que tienen 5 Me parece una barbaridad Esto Turco Por equipo Ya podríamos Retornar a la normalidad ¿No? Sí Me parece que ya Estamos en esta nueva normalidad Y que tendríamos que volver a las 3 modificaciones Aunque me parece que Los entrenadores no quieren Quieren tener Seguir teniendo Esta chance De tener 5 Modificaciones Para tener Este Mayor chance De dar vuelta Un resultado Vos como seguidor Del fútbol internacional ¿Cómo es en otras ligas? En todas las ligas También hay 5 cambios Menos en la liga inglesa Que nunca cambió De los 3 cambios permitidos Bueno A mi la verdad Que como Como relator Me confunde Frena mucho el juego Se han llegado a jugar Hasta 10 minutos De adicionado La verdad Que ha desnaturalizado El fútbol Y también Cambiar casi medio equipo Dejando de lado Los arqueros que generalmente Culminan el partido Me parece excesivo Sobre todo En este momento En que Va mejorando la cuestión ¿No Turquito? Si me parece excesivo Y teniendo en cuenta También Por ejemplo Para el fútbol argentino El nivel De los jugadores Del fútbol argentino Que cuando empiezan A ingresar Los jugadores Que están En el banco de suplentes Por lo general El partido Baja en intensidad Bueno Un abrazo grande Para Tommy Duarte Que nos pone en Youtube Y que por lo que me dicen De la producción Ha sido Un crecimiento Superlativo En lo que tiene que ver Con los seguidores Que por esa vía Están siguiendo el partido Ya completamos Ahí tiro de esquina Favorece a Patronato Le va a pegar el número 29 Para el vecino Con zurda Metió el centro Arriba Buscaba a García Garreño No pudo El rebote en la puerta del área Está pegó en el caño Se salvó estudiante Pegó el travesaño Jugado a Flipper Diría Zarate Que se estaría tirando De los pelos Porque vino un remate Cruzado Nada que hacer La pelota pegó en la base Del caño derecho Del arquero Que estaba Observando Como la pelota Se le metía Y en el rebote Fue Comas El que castigó De derecha Y casi le voltea Al arco Andújar De todos lados Se salvó estudiante Turco Y en esta tuvo suerte El pincha Porque dos remates Uno desde afuera del área El otro desde el área chica Terminan pegando En el caño Primero en el palo Después en el travesaño Estudiante tuvo suerte Sigue ganando 2 a 1 Todos miraban Todos miraban Lo tuvo Patronato Pelota a la derecha Se va adelantando Marín Engancha Pasa y va Mete el centro Basosa Godoy Para mandarla al córner Le apedrean el rancho La pasa mal Estudiantes En el comienzo De la etapa complementaria Otra vez Laucha Estudiantes Ingresa dormido En el primer tiempo Le sucedió eso Ni bien comenzó El primer tiempo Tuvo una jugada Casi de gol Patronato Ahora Lo sigue atacando Con fuerza Patronato Y lo pone contra su barco Al pincha Hay tiro de esquina Sector izquierdo Para el local ¿Quién le pega? Chicho Matías Palavellino Va Palavellino Mete el centro Saltaba buscando Sosa Manopudo Y se ha salvado Estudiantes De nuevo Cuatro minutos No ha cruzado La mitad de cancha Al pincha La pasa muy mal Se ha quedado Como último hombre Marín Metió un cambio de frente A espalda De la marcación De Manu Castro Que iba al piso La pelota escapa De la cancha Contra Palavellino Habrá lateral Favorece al equipo Para que los jugadores Vos la tenés La tenés a la precisa La tenés a la precisa Hago bien ¿No? Sí Por supuesto Turco Ataja Ataja penales Y Morsone También Voy a buscar Noticias del deporte En Estudios Centrales Hablar del ex árbitro Vector Batasi Que será asesor De la Comisión Nacional De Aos De la Federación Ecuatoriana De Fútbol Imagino que a Donore No se va O le van a poner Un billete Oye Eso hay que averiguarlo Laucha Y ahí Laucha Ahí no No cobran En moneda local Ahí cobran dólares Y sí Además creo que fue También el legislador ¿No? En nuestro país Da para todo esto Va saliendo Estudiante Buscaba la pelota Fernando Zuc Y la sacó Por izquierda Cuidado con este avance La está pidiendo Por la banda Pelegrini Quiso meter un cambio De frente para Manu Castro La pelota quedó corta Y la va sacando En dos tiempos Con un pelotazo largo García Guerreño El balón va muy fuerte A los dominios De Andújar La tiene el arquero Un abrazo grande Para Sergito Croche Que es como El amigo de mi amigo Que es amigo mío Muy amigo de las transmisiones Muy amigo de Damián Zárate Y ya me invitó A ir a visitarlo A España Así que Turco En cualquier momento Nos vamos para allá Sí Por supuesto Vamos a ir a visitarlo Allí A España A Madrid Para poder estar Un poco con Sergio Croche Y conocer Por lo menos Yo no conozco Madrid Yo tengo ahorrados Este mes Creo que me van a quedar 800 pesos Algo es algo Por lo menos Para empezar a juntar ¿No Turquito? ¿De qué te ríes? No, no Que está bien Que podés ahorrar Eso me río Porque podés ahorrar Por lo menos Y mira Si tuviéramos 1 a 1 Serían 800 dólares Y así Así va Pero bueno Soñar no cuesta nada La pelota viene En la mitad de la cancha La va dominando Patronato a través de Cobos Que toca hacia el medio Pelota para Palavecino Palavecino Se va apoyando Y juega para Oliver Benítez Que engancha Con limpieza Ante la presencia De Apablaza El autor del primer gol De Estudiantes Quedó mirando Para la tribuna Pelota al medio Para García Guerreño ¿Le habrá pasado algo A Ojeda, Chicho? ¿O lo sacó por la macana Del penal? ¿Qué opinás, Chicho? Parece que fue Por el problema ese Del penal Que no quedó conforme El entrenador De Patronato Ya Turquito Ponerte el 66 En la espalda Habla de Ciertas dudas ¿No? Porque Es como ser Doble 6 Digamos, ¿no? Sí, sí Es dudas Ese número El 66 Y me parece Que tiene que ver mucho Con lo que fue Ese agarrón En el área Que le terminó Gando el empate Estudiar Bueno, nos metemos Bien en partido 7 minutos y medio Etapa de complemento Gana Estudiantes 2 por 1 Empezó mal también Al igual que en el comienzo Del partido Esta segunda etapa El equipo De Cielin Que tuvo suerte Porque Una pelota En la base del caño derecho Otra en el horizontal Un remate Desviado De Marín Lo ha dominado Absolutamente En el comienzo De En la reanudación Del partido Lateral En el sector defensivo Oliver Benítez Ejerce Mandando la pelota Para Rolando García Guerreño Con pasado en defensa Y justicia Es paraguayo Este Chicho Me parece que Nació En la república Guaraní Es así Señor Así es Bueno Va sacando La pelota Por el fondo La domina Ibañez Dejando Corta Para García Guerreño Este la manda En la mitad De la cancha Va tocando Por el sector De Marín Va retrocediendo Juego patronato Que intenta Darle pulcritud A la salida El equipo Turco Delfino Gana Estudiantes Dos por uno El gol de Apablaza Al rebote del penal Para empatar el partido Y el desnivel De Delprete Observe en el monitor Que en una reiteración Con Zoom Propuesta por la transmisión Televisiva La pelota pudo haber pegado En la mano De Delprete Después que le pegara Al arquero ¿Cómo la pudiste ver Turco eso? Me parece que Le pega en la mano Pero no hay intención Es en la carrera Y la pelota Y la mano pegada Al cuerpo Que le termina Rebotando En la En el revés De la mano No en la palma Me parece que Estaba todo ok Para que pudiesen Cobrar el gol Aunque hubiese Varen En este partido Ahí respondieron bien Rogel y Noguera Rogel sacó Primero la pelota Después Noguera Completó Y de paso Se lo llevó Por delante Al futbolista De Patronato Es Pardo ¿No? El que está en el piso Chicho Es Pardo Que recibió Un fuerte empujón De Fabián Noguera Bueno Un solo cambio En el partido ¿No Chicho? Un único cambio Que lo hizo Patronato El ingreso De García Guerreño Pero como fue En el entretiempo Sigue teniendo Las tres ventanas Iván Delfino Eso me gusta Que me aclare No ha consumido Momentos o ventanas El técnico Del patrón Replazando a uno De los marcadores Centrales Además tiene un banco Interesante Patronato Porque ha preservado Turco Algunos futbolistas Para el próximo Tiene un banco Interesante Porque están La mayoría De los titulares En este equipo Laucha De Patronato Por ejemplo Hay dos jugadores Y que lo están haciendo En buen nivel Como son Martín Garay Y Fabio Vázquez Que están haciendo Su debut Como titular En Patronato Martín Garay Por ejemplo Me parece que Va a luchar Por algún puesto Allí en el primer equipo De Patronato Teniendo en cuenta La actuación que tuvo Cuando ahí Pardo Se levanta Luego del choque Con el jugador De estudiantes Que terminó Golpeándole la cabeza Se ríe Sergito Croche De mis 800 pesos Pero tranquilo Tranquilo Que yo me tengo fe Para ir juntando De a poquito Me dijo que te invite A vos también Turco Así que Nos vamos juntos Si te parece Sí, por supuesto Vamos a ir juntos A conocer Madrid Qué lindo Yo además Soy un seguidor Del cine español Me encantan Las películas De Almodóvar De Saura No me canso De ver películas españolas Y así que Conocer todos esos Esos lugares Sí, claro Esas locaciones Que he visto En tantos films Como le gusta decir A Zárate Bueno, volvamos al partido 10 minutos del complemento Intenta estudiante Por la banda derecha Pica Godoy La tira en forma larga Va perdiendo con la marcación De Cobos Que le cruza bien el cuerpo Se apoya en Oliver Benítez El ex gimnasia de Zurda La banda fuerte para Sosa Va corriendo contra Rogel Me parece que ajustó Marcas el pincha Ella lo vi a Rogel Firme en dos o tres oportunidades Manoguera Apuesto para cortar Sí, me parece que ya No están tanto Marcando en zonas Sino que Están haciendo un poquito Más de presión Sobre el hombre Y eso mejoró A estudiantes En este segundo tiempo Que tuvo que mejorar También en el arranque Porque los primeros ocho minutos Lo tuvieron contra su arco Ahora estudiantes Pudo adelantarse un poco Aunque todavía no maneja la pelota Pelotazo largo Turco corre Corre Coma Llega al fondo Por la derecha Mete el centro Más ayudado Más ayudado por un choque Prefiere devolver la pelota Hacia atrás Rodríguez Lo tocó al hombre De patronato Que se quería filtrar Se va a levantar El goleador De patronato Coma Después de un golpe De Corcho Rodríguez Que está amonestado Hay que cuidarlo a Corcho Que tiro libre Tiene patronato Turco Un tiro libre Importante Allí Casi en la medialuna Del área Centro del campo De juego Un tiro libre De peligro Y también de peligro La falta Porque podría haber sido Abonestado Corcho Rodríguez Y estudiantes Haberse quedado Con 10 jugadores Casi en la medialuna Frontal Contra el arco Que defiende Mariano Andújar Entre 4 y 5 Futbolistas De patronato Discutiendo sobre Quien pateará Al arco De estudiantes ¿A quién ve Chicho Preparado? Acerca el número 15 También Fabio Vázquez Y el 29 Está Matías Palavecino Para ejecutar El tiro libre Bueno, sí Ahí está Palavecino Reacomodando la pelota Para su perfil zurdo Vázquez Ojo que está García Guerreño No, ¿Quién es el otro? Marín ¿Quién es el que está Terciando ahí Para patear? Puede sorprender desde atrás ¿Eh? Ya me contás Número 5 Marín Se prepara también Pero la acomoda El futbolista Palavecino Ya la acomodó Va él Me parece Bueno, tenés razón Firme Y además Numerosa No, le pegó bien Terminó pegando En la barrera Y termina cobrando También La posición adelantada En ese Tiró Porque ya García Guerreño Estaba adelantado Según en línea Pero que Viendo la repetición Estaba totalmente habilitado Sí, eso te iba a decir Según en línea Que tiene una curiosa perspectiva Va saliendo Oliver Benítez Para patronato Mino el reloj Un cuarto de hora Un tercio Del segundo tiempo 15 de 45 Diría Damián Que mañana Relata en el aire De universidad Gimnasia Unión También por la fecha 12 Del fútbol Argentino En el postpartido Tendremos el informe De Mariano Crespo sobre el lobo Lateral Ejercitado por Cobos Para patronato Quedó corto Va recuperando Estudiantes Un pelotazo largo Le pega Godoy Buscando la cabeza De Pancho A Paulaza Salta cerquita Anda del prete El rebote puede quedar Para Zucchi Que pierde Y atención Que se viene Vázquez Elegante Pierde el balón Pero vía plancha Ha cobrado el árbitro Tiro libre Para el patrón 16 minutos Del segundo tiempo Sigue ganando Estudiantes 2 a 1 Voy a buscar más noticias Del Deporte Estudios La primera nacional 15 horas Para Atlanta Temperley Y San Telmo Defensores de Belgrano Ahí estaba Pitana Indicando El motivo Del cobro de la falta Ya va tocando La pelota En forma corta Oliver Benítez Para Paravecino La tira larga Para Pardo No alcanza a capturar El balón El número 33 Se le fue Espaldas de Godoy Pelota que pica Y se va de la cancha Habrá salida Desde el fondo Favorece a Estudiantes De La Plata Cuando prepara Una variante El técnico Me parece que se viene El delantero oriental Voy con Chicho Finocchio Y el cambio En patronato Y se viene El número 20 Junior Arias Se va a ir Con el número 10 El juvenil Lautaro Comas Opina Sobre la variante Nuestro especialista Martín Madroñal Y busca Iván Delfino Tener un poco más De peso Allí en la delantera Y un poco más De experiencia Por eso ingresa Junior Arias Que también hay que decir Que Lautaro Comas En este segundo tiempo Se vio apagado No fue aquel Del comienzo Del primer tiempo Y que también Terminó El primer tiempo De otra forma Al cual lo había arrancado Por eso me parece El cambio Extenuado Se va al Altaro Comas A prestarle atención Ahora a la dupla Ofensiva Que me parece Que es la titular Del equipo de patronato Turco Con Arias Y Sosa Los uruguayos Exacto Es la dupla titular Que estaba guardando Y teniendo un poco De descanso Para el próximo partido Que va a ser el miércoles Con Boca Por Copa Argentina Y te pregunto Chicholo Si el resultado Sigue adverso Para patronato Tal vez incluya Algún otro titular Como Gudiño O Delgadillo Claro Si Gudiño Que casi siempre Es titular En el equipo De Iván Delfino Pero por este partido Optó Que descanse Y tenerlo En el banco De los suplentes Gudiño Pasó por San Lorenzo Chicho Si Por San Lorenzo Salió de Atlético De Rafaela Y luego El ciclón Lo compró Pero no dejó Un grato recuerdo En los hinchas No No Se terminó Yendo libre Bueno Grato recuerdo En San Lorenzo Hace mucho Que no Que no tiene Grato recuerdo ¿No Turquito? El último El Beto Acosta Me parece Que ha dejado Un grato recuerdo Si El Pipi Romagnón Y bueno Ya nos metemos Me dirán allí Que también Aquellos que Consigieron la Copa Libertaria En el 2014 Portigosa ¿No? Que ahora está También renovando Su presente Bueno Una jugada Plus Una tarjeta amarilla En el partido Segundo Amonestado En Patronato El número 29 Matías Palavellino Bien Amonestado Turco Y bien Amonestado Porque fue Con su Pierna alta Y impactó En el jugador De estudiantes Este En el pie Derecho Y que está Todavía así Dolorido Igual Está en número 8 En el piso Le duele El tobillo Derecho Ya ingresó La asistencia médica Para atenderlo Y atención Que en cualquier momento Se viene el primer cambio Se prepara Franco Zapiola Para ingresar Bueno Que viene ingresando Seguido Turquito En el pincha Si viene ingresando Seguido Que viene también Teniendo buenas actuaciones Sobre todo En la reserva De estudiantes Una reserva Que está Puntera Y que lo ha tenido También Convirtiendo En esa En esa categoría Que tanto Le está dando Estudiantes Desde Las inferiores Chicho Puntera La reserva Lo decía El turco Y le ganó A Patronato Y le ganó A Patronato 3 a 1 Con goles De Kosciubinski Romero Y Diarte En contra Buen momento Del equipo De Cuatroche Además promoviendo Futbolistas A primera Se viene Sosa Que ha bajado Algunos metros Para intentar Tomar contacto Con el balón Tocó la pelota Por derecha Venía para Garay Este quiso combinar Con Marín Rebostó la pelota En un hombre De estudiantes Que marcaba Para el lateral Ofensivo Para Patronato 20 minutos Del segundo tiempo Gana Estudiantes 2 por 1 Y a la carga Va el equipo De Iván Delfino Por la banda derecha El lateral de Marín Jugando corta Para Sosa La pelota En el rechazo Intentaba buscar Pelegrini Después de un rebote Apareció Para sacarla De la cancha Corcho Rodríguez Pegaba En un futbolista De Patronato Balón Que abandona El campo De juego Habrá lateral Favorece A estudiantes En el sector Del Vasco Aguirre Garay ¿Ha ganado ¿Ha ganado con Aguirre Garay O ha tenido alguna confusión En relación a la presencia De Pasquini En partidos anteriores Turco? Me parece que ha tenido Algunas confusiones Me parece que Que ha quedado mucho espacio Lo decíamos Sobre la espalda De Aguirre Garay Que lo complicó A estudiantes En el comienzo Del partido Pudo acomodarse Un poco En el segundo tiempo Pero ahora También está También complicado El estudiante No teniendo la pelota Todavía no la tocó Junior Arias Tiraron un pelotazo largo Va cortando el avance Godoy Entregando la pelota A la derecha Para que arranque A Paul Laza La pedía también Del Prete Para mí había infracción Dice que no Pitana Sigue el juego La tiene dominando Y saliendo Cobos Entregando para El sector de Oliver Benítez Engancha contra la marca De Del Prete Tiene un pelotazo largo Para Junior Benítez Y para Sosa Apareció en escena Rogel Cortó el avance Yaguirre Garay La sacó a medias Recupera Garay Para el equipo De Patronato Lo entregó para Pardo Que se la dio A un hombre estudiante Se la regaló A Pellegrini Nace el ataque Del Pincha Por la derecha Pide Del Prete La pelota va A los pies de Manu Castro Individualista Pierde el balón Con la marca de Pardo Ya la tiene Patronato Voy a Estudios Centrales Aquí 21 minutos Gana el Pincha 2 por 1 21 minutos Del segundo tiempo Y Tuzangó Con dos jugadores Menos Igual A 1 a 1 Antes del porvenir Veremos que pasa En este avance Del Pincha La pide Del Prete Círculo Central Jugó para Manu Castro Están Sin sincronización Los futbolistas de Estudiantes Perdieron el balón La consigue Pardo Para Patronato Juega la pelota Al sector medio Para Palavecino La levantaron Controlar Está el gol De Sosa Pase de Junior Area Enfrentó a Andujer Taco para Garay Remató Salvó Andujer Salvó Andujer Tremenda tapada Del arquero Con su uso celeste A los revolcones Para salvar a Estudiantes Se viene con todo El patrón Turco Se viene con todo El patrón Una buena noticia Para Estudiantes Que van 22 minutos Lo malo Que Estudiantes Todavía no pueden ser Con la pelota Y que así Se le va a complicar Seguir ganando este partido Y ahora la jugaron Para Junior Area Posición límite Me gustaría ver La reiteración Porque arrancó en línea Con los defensores De Estudiantes Definía de Zurda Momento De Temblor Seguir el árbitro La busca Corcho Rodríguez La domina Va soltando para Zucchi Zucchi abre la cancha Por izquierda Todavía en sector defensivo Para Guirregaray Que engancha de derecha Un pelotazo A la Bartola Buscando a Paulasa Que empujaba para mí Cometía falta Dice que no el árbitro Y la pelota ya descansa En las manos del arquero Ibañez Que va tocando Al sector de García Guerreño Abre cancha Por derecha Para el ex Boca Marín Domina y juega El centro para Vázquez Vázquez Lo observa Palavecino En el círculo central No se anima al pase Va tocando atrás Para García Guerreño Ahora sí Viene la pelota Al centro para Palavecino Picó Cobos Libre por la izquierda Pero el pelotazo Va contra el área Sacó de cabeza a Rogel Rebota en la puerta Arremate abajo Andújar El tiro de Sosa Que anda volanteando Retrasó su posición Y tiene respetable Media distancia Salvó el arquero Andújar Viene Patronato Por afuera Y por adentro Y viene por afuera Por adentro Le pega Desde afuera Digo Seguía el relato De Juan Pablo Weisse Y en toda esta jugada No estuvo Ni un jugador Cerca de estudiantes De que lo nombre El Laucha Weisse Después de la pérdida En la delantera De Apablaza Pasa En la mitad De la cancha Como Pancho Por su casa Y justamente No es Apablaza 24 minutos Etapa de complemento Se vienen las modificaciones En estudiantes Vamos con Chicho Finocchio Se confirma Lo de Zapiola También viene Ayala Vamos Chicho Si se prepara también David Ayala Vamos con la primera modificación El ingreso De número 28 Franco Zapiola Se va Con la número 10 Gustavo Del Prete También La segunda modificación Es el ingreso De David Ayala Y se va Con la número 17 El uruguayo Manuel Castro Turco 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 Si Hay el cambio En estudiantes Delantero Por delantero Y después El ingreso De David Ayala Yo digo Bueno Entra David Ayala Va a salir Alguno de los Volantes centrales Que estaban Con alguna Molestia No molestia Si no que estaban Amonestados No Pero David Ayala Ingresa por Manu Castro Que no tuvo Un buen partido Algo que extraño Hoy el pincha Viene por la izquierda Gambeteando Pardo Metió la pelota A la puerta del área Cuidado con Garay Enganchó de toco A cualquier parte La sacó Rogel Con un puntazo Habrá salida Por el fondo Para el patrón 25 minutos Va a intentar Aguantar Estudiante Con estos cambios ¿No? Arma como un Tridente De volantes centrales Turco Si Arma un tridente De volantes centrales Me parece que Que lo que busca Allí también Es Que no puedan Seguir avanzando Por este sector izquierdo Que ahora En este tiempo Le está generando Problemas A estudiantes Manu Castro No tiene mucha marca Lo pone a Ayala Para que Ver si puede tapar Esa zona Para que no puedan subir Se viene Patronato La tiene García Guerreño Juega para Marín La tiran Larga Cubría bien La zona El vasco Aguirre Garay El que picaba Era Garay Martín Garay El 21 de Patronato La pelota Se perdió Por línea final Habrá salida Para Mariano Andújar Que está acomodando 26 minutos Se le va a hacer largo A estudiantes Si lo quiere Aguantar Le va a costar Que corran los minutos Turquito Le va a costar A estudiantes Así le va a ser difícil Poder aguantar Los estudiantes Tienen que de alguna manera Poder hacerse Con la Con la pelota Poder manejar La pelota Para que el tiempo Pase más rápido Que no teniéndola Chicho ¿Cómo estamos Con las ventanas Y con los cambios Por el lado De Patronato Por ejemplo Estamos con Patronato Y estudiantes Igual Le quedan Tres cambios Y dos ventanas Bueno Va corriendo Por la derecha El patrón Preparan un cambio De frente Para Junior Corta bien De cabeza Agustín Rogel Dejó la pelota En el círculo central La domina Para el vecino Va soltando Para que se adelante Cobos Primero el balón Pasa por los pies De Junior Este prepara Un cambio de frente La pelota Bien al sector De Marín Marín Quiso tocar Perdió Bien presionado Por el pibe Zapiola Que va corriendo Por la banda izquierda Había falta de Marín La hace rebotar Bien Zapiola Pelota que escapa De la cancha Y lateral Favorece al pincha 27 minutos Zapiola se fue A la izquierda Y allá A la derecha Y después siguen Suki Y Corcho Rodríguez Aguantando ahí En la mitad de la cancha Hay lucha En el medio campo Del ruso Sieninki Se adelantó un poco Más Matías Pellegrini Para acompañar A lo que va a ser Este Paola Allí está Me parece El cambio táctico Que hizo El ruso Sieninki Pero tendrá que pelear Bastante Batallar bastante Ahí en el medio Estudiantes Para poder Quedarse con este partido Bueno Y se vienen variantes En el patrón Lo habíamos mencionado Que podía meter mano Algunos futbolistas Que habitualmente Son titulares Vamos con Chicho Finocchio Y doble cambio En el equipo De Iván Delfino No te tengo Chicho Y se vienen Dos modificaciones En patronato El ingreso Del número 8 Lo llamaba el relator Se vino Gabriel Gudiño Y se fue Con la número 33 Matías Pardo Y la otra modificación Es el ingreso Del número 11 Nicolás Delgadillo El ex Vélez Arfiel Se fue Con la número 5 Leandro Marín Turquito Mete todo Mete todo Busca Tener a los titulares Para poder Conseguir El empate Y por qué no Tratar de conseguir La victoria Patronato El Juan Delfino Decimos Está pensando En ese partido Frente a Boca Pero también Tiene que pensar En el torneo Y en lo que tiene que ver Con el promedio Por eso me parece Que busca No perder El invicto Aquí En el estadio De Paraná Media hora Abierto el partido Lo gana Estudiantes 2 a 1 Entraron Delgadillo Y Gudiño En el patrón La pelota viene Para Pellegrini Que se fue a la derecha La domina Sale entre 3 Quiso tocar al medio Para Paulasa Buscaba al pibe Zapiola La perdieron Va saliendo Por el fondo Tocando la pelota Oliver Benítez Para el arquero Ahí está Ibáñez Mino El reloj Casi 29 minutos De la etapa de complemento El pincha Lo gana 2 a 1 Lo perdió 1 a 0 Con el gol de Sosa Empató Paulasa En el rebote De un penal Ejecutado por el mismo Y del prete Aprovechando un rebote En el arquero Luego de una avivada De Suki Marca el desnivel Estando la victoria Al pincha Voy a estudios centrales Con Sebastián Morzone Un rostario central Que anunció Que su delantero Milton Caraglio El martes Volverá a ser operado Luego de Manifestar dolencias En su rodilla izquierda La pelota La tiene Oliver Benítez Se prepara para cruzar La frontera En el anillo central La mete contra el área ¡Ah! Despierto Atento Concentrado Mariano Andújar Ante la inquietante Presencia de Junior Aria Se queda con la pelota La mete en la bolsa Vestido de celeste El arquero pincha Va saliendo lentamente Aguantando el partido Estudiante Lo va a terminar sufriendo Turquito Si no marca uno Lo va a terminar sufriendo Cuando terminó el primer tiempo La posesión Marcaba 54 para estudiantes Bueno Ahora tiene 49 Tiene más la pelota Patronato Lo estamos viendo En este segundo tiempo Que ya tiene El 51% Del tiempo La pelota En su poder Delgadillo Delgadillo se paró En la posición de Godoy Para intentar atacar Por la banda izquierda Gudiño debe haber ido Por derecha Se suman Los uruguayos Junior Arias Y Sosa En la ofensiva De un equipo Patronato Que lo puede preocupar A estudiantes En el cierre del partido 30 minutos Intenta Intenta Va corriendo Va corriendo En 2-3 toques En 2-3 toques Llegando Y eso es preocupante Para el estudiante Que cuando tiene la pelota La pierde rápido Y queda mal parado En la defensa Ahora cobrado Falta de Apablaza Se enoja El árbitro Pitana Por el golpe Contra el jugador Cobos Se hizo la modificación No, primero jugada Plus Una tarjeta amarilla En el aire Chicho Y ahí lo veíamos Laucha Lo que tiene que ver Con esta amonestación De Apablaza Un codazo Que me parece Que tiene que ver Más con una Protesta Luego Que también Con la falta No iba Derecho a amonestarlo Después de la Protesta También se decidió Por la amonestación Agota Variantes Iván Delfino Lo cuenta En el aire De la radio Luca Finocchio Fue con la Número 29 El amonestado Matías Palavecino Ingresó El futbolista El delantero Con la 18 Nicolás Albarracín Y la variante Opina Turco Y ahí Busca Todavía Presionar más A los delanteros A los defensores De estudiantes Busca presionar Más arriba Iván Delfino Ve que estudiante Se está dormido Que estudiante No está prolijo Y por eso Busca Tener mayor peso En la ofensiva Para conseguir el empaque A ver Algún dato de Albarracín Cuando tenga Chicho No lo tengo muy visto El número 18 La pelota viene Para Cobos Se va apoyando En Oliver Benítez Miro el rostro 33 minutos Miro la pelota La tiene el patrón A través de García Guerreño Va tocando hacia el medio El número 15 Vázquez Toca otra vez Para García Guerreño Que va cediendo A su izquierda Por donde aparece Libre Oliver Benítez Se prepara Para cruzar la frontera Opta por un pase corto En dirección de Cobos Cobos jugó para Delgadillo Que se la sacó de encima Sale con todo Rojés Le pega fuerte arriba Pero Estudiantes Ya está decidido a aguantar No es un buen consejo Este para el equipo De Cielin Quiturco No, no es un buen consejo Falta mucho todavía Recién van 33 Faltan 12 minutos todavía Para el final del partido Más la adición Y Estudiantes Que se repliega Y que pone Dos líneas claras De cuatro defensores Cuatro volantes Para tratar de salir De contragolpes Que tampoco La tiene tan fácil Mientras que Patronato Busca Con mayor peso Ofensivo Poder hacerle daño Al pincha Aquí robaba la pelota Pellegrini Que ha quedado Como lo decía el turco Cerquita de Apablaza Para intentar Algún ataque Intentó Pellegrini Y le cometió Falta Cobos Por eso hay tiro libre Para el pincha Habrá pelota Quieta en el círculo central Cada tiro libre Es una ceremonia Para Estudiantes Que intenta Cerrar el partido Me parece que mete Otro cambio El ruso Cielinki Hay un cambio De color En el partido Se viene El último cambio Se viene otro cambio Más para Estudiantes De La Plata Se viene el 19 El ecuatoriano Jaime Ayoví Se retira Con la 16 El goleador De Estudiantes Francisco Apablaza Y con este cambio Laucha busca También poder tirar La pelota adelante Y que pueda aguantarlo A Jovi Con su potencial físico Que pueda hacerse Con la pelota Y que pasen Los minutos adelante Chicho Me volvés loco ¿Cómo estamos con los cambios? Ya agotó el patrón ¿No? El patrón No tiene No tiene opción Para hacer más cambios Agotó las tres ventanas Y los cinco cambios Y en Estudiantes Le quedan dos cambios Y una ventana Perfecto Porque ya entraron El pibe Zapiola El pibe Ayala Y el muchacho grande El muchachote Ah Jovi Va sacando la pelota Bien Estudiantes Por el tercero La está pidiendo Ayala Metió un cambio de frente Tocó el balón Zuki En dirección de Ayala Ayala abrió la cancha Por izquierda Para que progrese Aguirre Garay Se quiso llevar la pelota Y no pudo Y va saliendo Con un pelotazo largo Patronato Se cruza bien El pibe Ayala La manda afuera Y lateral para el patrón Sector derecho defensivo Donde está Garay Ahora jugando en la posición De Marín Turco que salió Y Garay Que es uno de los poderes Que podía también retrasarse Lo habíamos dicho En el comienzo del partido Podía jugar con 4 en el fondo Si se le complicaba En algún momento Podía hacerlo con 5 Con Martín Galay Que también Eso hace que pierda Poder ofensivo Que le vino muy bien En el primer tiempo A Patronato La juega Vázquez Tocaban la pelota Hacia el medio La perdieron Cuando la pedía Alba Racini Ahora va Estudiante Con paciencia Por el sector izquierdo La tocó el pibe Zapiola Entregando para Aguirre Garay Devolución para Zapiola Zapiola conduce el avance Tocando para Suki La estaba pidiendo Por izquierda Aguirre Garay Para él viene el balón La domina Levanta la cabeza Prepara pelotazo No metió Gambetta Viene Aguirre Garay Pasa el ataque 3 cuartos de cancha Pegado a la banda izquierda La puede poner hacia el área Para Ayoví Prefirió jugar Para el pibe Zapiola Lo tocaron El rebote Queda para Aguirre Garay Enfrente al arquero Metió Gambetta Es un golazo Pegó en el caño El rebote Se lo perdió Pellegrini Solo con el arco libre Lo tuvo Estudiante Jugada monumental De Aguirre Garay Para mí hubo penal Contra el pibe Zapiola Bien pitana Le dio ley de ventaja Fue sensacional Lo de Aguirre Garay Pegó en el caño Y el rebote Lo dilapidó Pellegrini Que jugada Turco Y que jugada De Matías Aguirre Garay Llegando profundo Luego de la pelota Que pelea también Zapiola Que termina Con Aguirre Garay Pasando al arquero Gambeteándolo Haciéndolo pasar A un defensor Que choca con el palo Patea Aguirre Garay Palo Y Matías Pellegrini Que tenía todo el arco A su favor Lo termina tirando Por arriba El travesaje Fue sensacional Lo de Aguirre Garay Chicho Porque gambeteó El arquero Hizo una jugada Maradoniana Gran jugada Del vasco Aguirre Garay Que se esquivó Al arquero Definió Y le dio el palo Y después Mati Pellegrini No pudo hacer Lo suyo Laucha Me pedías datos De Nicolás Al Barracín Es uruguayo Jugó en el fútbol De su país Pero también Tuvo experiencia En el fútbol italiano Más precisamente En el Especia No lo pudo cerrar Treinta y siete minutos Y medio Patronato Busca el empate Por todos lados Agotado Variantes El equipo local Pelota para Cobo Lanza al centro Buenísimo Saltaron varios Un rebote Le queda a Garay Cabecera Y la mete Y de punta La tiene que sacar Aguirre Garay La quiere alejar Porque hasta el momento Estudiantes No puede hacerse Con la pelota No puede generar juego Y eso hace que Se complique Salir de su campo Muy pocas veces No solamente De la cancha Bueno Estoy viendo en el monitor La jugada sensacional De Aguirre Garay Porque tocó para Zapioli Después siguió la acción Y gambeteó al arquero Y con el arco libre La tiró contra un caño Tal vez con cierta Displicencia La pelota pegó En el palo izquierdo Y después en el rebote Sorprendido Se lo perdió Pellegrini Me voy con Chicho Finocchio Repasamos amonestados En el partido Amonestados En Estudiantes El número 8 Fernando Zucchi Y Corcho Rodríguez Y por parte De Patronato El único amonestado Que está en cancha Es el número 3 Oliver Benítez Bueno Se ha salvado Estudiantes Después de un rechazo De Noguera Aguirre Garay Reprende a Godoy Por no sacar la pelota Se dejó cometer Fanta en el extalleres Y es lo que cobró La infracción de Gudiño En perjuicio Del lateral derecho De Estudiantes Por eso hay pelota Quita para el pinche Está acomodando Andujar 39 minutos Sigue ganando El pinche a 2 por 1 Voy a Estudios Centrales Con Sebastián Morzone El jugador El secretarazos De la selección argentina Sufrió una lesión En el ligamento lateral Del tobillo derecho Y estará 4 semanas Fuera de las canchas En un ratito Seba Te pido Principales posiciones En el fútbol argentino Para saber Hasta dónde Trepa Estudiantes Con esta victoria Aunque todavía no terminó Va empujando Sosa Lucha contra Noguera Gana bien El central de Estudiantes La manda de cabeza Para el arquero Ya la tiene Andujar 40 minutos Del segundo tiempo Opina en el aire De la radio Martín Madroñal Ahí lo veíamos También recién A Jovi Luchando en la delantera Con los defensores Y centrales De patronato Para eso ingresó A Jovi Está tratando De por lo menos Generar un tiro libre Allí cerca del área Pelea mucho El moreno Jugador de Estudiantes Chicho Hay movimiento En el banco del pincha Se prepara Nico Pasquini Para ingresar Ya te cuento Por quién Va a poner un colectivo No más Siliki No Turco Sí habrá que ver Por quién Si será El cambio Puesto por puesto Se puede decir De Pasquini Por ahí O si buscará Sacar a alguien Que esté más adelantado Para también sumarlo A Pasquini Allí a la defensa Otra corrida De Aguirre Garay Por la banda izquierda La puso larga Para Zapiola Se cruzaba García Guerreño Fue un poco largo El pase del Oriental Y el director De la transmisión televisiva Se regodea Con la jugada De El vasco Matías Aguirre Garay Que fue sensacional Porque le metió Una gambeta Tipo la de Diego A Shilton Al pobre Ibáñez Aunque era por la banda izquierda ¿No Turco? Sí, sí Es muy similar A esa gambeta Por el otro sector Y le queda Este Un poco Fuera de De alcance La pelota Por eso Después termina Pegando en el palo Se produce La variante Pusieron un micro Dos líneas de cuatro Y a Jovi No Chicho Vamos con el cambio Último cambio El estudiante De La Plata Ingresó Con la número 15 Nicolás Paschini Se fue Con la 7 El nacido en Magdalena Matías Pellegrini Y aquí Y aquí Laucha Con el ingreso De Paschini Se adelanta El jugador Que hizo La jugada Madadoniana Ahí De Garay Pasa a jugar En el medio Y Paschini Llega a la defensa Buscando Esa llegada Que tiene El jugador Uruguayo Quiere cerrar El partido Estudiante Pelota Delgadillo Lanza Al centro De Zurda Sacó De cabeza Bien parado Corcho Rodríguez La pelota quedó A la deriva La perdió El pibe Zapiol Ahí no La va sacando Con los pelos De punta Rogel Viene para Jovi Corre Contra La presencia De Oliver Benítez Balón Que pica Escapa De la cancha Y lateral Sector izquierdo Para el patrón Hicieron rápido Mandando la pelota De las manos De Oliver Benítez A los pies del 15 La tiene Vázquez Círculo central Pone pelotazo largo Devuelve de cabeza Rogel Y Estudiante Va respondiendo La pide Pasquini En su primera intervención Va tocando la pelota Por izquierda Le rebotó en el talón Defiende Aguirre Garay Para él viene la pelota La domina Engancha Pasa Levanta la cabeza No la bartolea La pica muy bien Con elegancia Con categoría Jugando al medio Para Suki Suki metió un rodeo Y tocó la pelota Al sector de Pasquini La tiene Estudiante Que ha optado por Posesión en el cierre Pelota larga Atención Que va el pinche Había fuera de juego Agite al banderín El asistente Posición adelantada De Pasquini Indirecto para Patronato 42 minutos 30 Voy a Estudios Centrales Estudiante se ocupa En el segundo puesto Puntero Talleres Con 26 Estudiante segundo Con 23 Al igual que Lanús Cuarto River Con 21 Quinto Independiente Con 19 Y ahí va Estudiante Para cerrar el partido La tiene Zapiola Fuerte infracción En el círculo central Jugada de tarjeta Me parece que fue Al Barracín El que lo tocó Abajo al 28 Hay jugada Plus Chicho Un estado En patronato El uruguayo El número 18 Nicolás Albaracín Y ahí Laucha Veríamos A Pasquini Jugando en el medio campo Y no Sobre el lateral Al izquierdo Al izquierdo Y que se adelantara A Ingrid Garay No quiere mover la defensa Parece Vasco El ruso Sielinski Pero sí También la refuerza Con Pasquini Exacto Apoyando Apoyando como Juega para Oliver Benitez Va adelantando Mucha gente El patrono Otra vez la pelota Para como Tocó de primera Para el gadillo Escapa Para mí Se le fue de la cancha Pide Godoy Lateral La pelota En el centro De gadillo Está saltaba Sosa En el segundo palo Bien custodiado Por los defensores De estudiantes La pelota Lo superó a todos Hay salida Para el pincha Que va a sufrir Hasta el final Turco Lo va a sufrir Hasta el final No puede contener Las subidas De los laterales De patronato Sobre todo Por el sector izquierdo Y esto lo va A sufrir mucho Con la salida De Pellegrini La Pellegrini Estaba en ese sector Y podía hacer algo Para que no Pudiesen Espresarse Los jugadores De patronato Pero Ahora Llegan con tranquilidad Le queda un cambio ¿No? Chicho Al ruso Ya agotó Le queda un cambio Pero agotó las ventanas El ruso Ah bueno Entonces no le queda nada Porque podría haber metido Para cerrar ¿No? ¿Marcaron el descuento? Todavía no Chicho Seis minutos más Se vienen Vamos hasta los 51 ¿Qué te parece Lo agregado por el árbitro Turco? Me parece excesivo Lo que agregó el árbitro Porque no estuvo Mucho tiempo parado Si las modificaciones Que fueron las tres ventanas Pero seis minutos Me parece excesivo Lo que está Marcando el árbitro Néstor Pitana No podía No podía Yala Tampoco Pagini Ni Aguirre Y corría Sosa por la derecha Para mí La pelota la impulsó El delantero De Patronato Le dice al asistente Estás a un metro De la jugada Y no ves lo que pasa Ponete anteojos ¿Cómo? No usás gafas Le dice al asistente Número dos ¿Cómo se llama El dos? Chicho El asistente Número dos Se llama Andrés Barbieri Andrés Barbieri Bueno Se llevó todas las puteadas Por parte del uruguayo Sosa Se va terminando el partido Ya hemos pasado uno De los seis agregados Por Pitana La pelota la tiene García Guerreño En sector defensivo Cruza La mitad de campo Prepara el pase Para Delgadillo Opta por un pase Adelantado Atención que va Patronato a buscar el empate Con todo Salió a marcar Rogel Y después Aprisionó la pelota Contra el abdomen Dice que porque lo derribaron Ha quedado lesionado El uruguayo de estudiante Lo cuenta Chicho Finocchio En el aire de la radio Quedó golpeado El Cherrúa Estamos hablando De Agustín Rogel Que se agarra La cabeza Acusa un golpe De Gudiño No ha sido Un buen partido Defensivo de estudiantes Pero le han puesto Coraje Sobre todo Para cerrar el juego Turco Sí, me parece Que más garra Que juego Tuvo la defensa Hoy de estudiantes Que tendrá Para replantearse En la semana Que fue lo que falló Que llegó Tan cómodo Patronato Un equipo Que no tiene Tanto poder de fuego Y que eso hace Que estudiantes Puedan seguir ganando Y en la próxima Lo contaba Chicho ¿No? Se pierde el partido Zuki Por acumulación De amarillas ¿A quién pondrá ahí ¿No? Con el Corcho Rodríguez Sí, habrá que ver Cómo Quién puede Hacerse de ese lugar O qué esquema Tanto la pelota La pelota por alto Intentaba buscar De cabeza Delgadillo Atención Que va Patronato Por la banda Izquierda Sorprendiendo Y sumando Gente Viene el centro Delgadillo La busca Sosa No podía Con una tijera El rebote Puede quedar En el sector central La pedía Cobos Pero toca Delgadillo Al medio Manda El balón Para el número 15 Vázquez Este se va Apoyando En Oliver Benítez De zurda La manda Al área Sale Andújar Serio Solvente El arquero Se queda Con la pelota Se va terminando El partido Turco Un muy buen Partido De Mariano Andújar Es algo Que no hace Falta Casi Ni decirlo Generalmente Pero la verdad Que hoy Tuvo un muy buen Partido El arquero De estudiante Que hace Tan bien Que pueda Mantener Este marcador Ahí está Por arriba Buscando Escasa Participación Del ecuatoriano Turco Si Muy poco Quedó muy Aislado Allí en la delantera Solo Luego de la salida De Pellegrini Que solo hace Pelearse Con los Centrales De patronato Busca la pelota Por derecha Garay Hace efectivo El saque de manos Miro el reloj Tres minutos y medio Quedan dos minutos y medio Y se acaba la juega García Guerreño Para Oliver Benítez Sale a presionar Tenuemente Estudiantes Pelotazo largo Al sector de Cobos Que ha quedado Como delantero También el número 28 La saca De cabeza afuera Un hombre estudiante Ya hizo lateral Cobos Jugando la pelota Se va como puntero Por izquierda Tocó el medio Para Delgadillo La pelota en la puerta Del área Centro Andújar Apagando los incendios El arquero Pincha el centro De Albarracín La pelota Las manos del arquero Quedan dos minutos Y se acaba Turco Y lo dijiste Hace un rato largo Estudiantes va a terminar Pidiéndole ahora Y me parece que así es Está cada vez Mirando más Seguido el reloj Como cuando querés Que algo llegue pronto Y mirás al final El reloj a cada rato Bueno Así está Estudiantes en estos momentos La busca Aguirre Garay No alcanza Va a Gudiño Jugando una pelota Adelantada por la derecha La pedía Garay Cortó Noguera Y se fue al ataque Volvé Noguera Volvé La pelota a la derecha Lo buscan a Garay Prepara el desborde Carga con mucha gente Patronato Espera Junio horaria Viene la pelota para él Saltó No pudo conectar de cabeza Y el balón queda para allá La deja cortita Para un pelotazo de largo De Aguirre Garay Hay infracción contra Jovi Dice que no Pitana Aguanta estudiante Pelotazo A la platea Para sacar el balón Por parte de Noguera Le pegó de zurda La mando afuera Ya hizo el lateral Garay Juega la pelota para Gudiño Prepara el desborde Viene para el empate Patronato Otra vez la pelota para Gudiño Llega por línea final Se la llevó por delante Y se ha salvado estudiante Gudiño se fue con pelota Y todo De la cancha Minuto final Se termina el partido Toco en estudios centrales Con Seba Morzone Estamos en YouTube Como universidad deportiva Hay que decir que en la primera Sea y gol De Real Pilar Que en 23 minutos Del primer tiempo Derrota 1 a 0 Atlas Récord de seguidores Hoy en YouTube Por esa vía también Nos siguen en el aire De la primera emisora Universitaria del mundo Chicho Finocchio ¿Cómo se vive el minuto final En el banco del Ruso? Nervios en el banco De suplentes del Ruso Celiski Que le pide tranquilidad A sus futbolistas Y que no se vuelvan locos Hay falta de Allovin En el círculo central Será una de las últimas Para mí quedan 40 segundos ¿Cómo lo vivís? Turco ¿Qué final tenemos? Un final apasionante Para estudiantes En estos momentos Cuando Patronato Va todo a la carga Solamente queda Uno de los defensores Y el arquero En este tiro libre En campo de juego De Patronato Que pega el arquero Ibáñez Lo hace en forma corta Sector derecho Viene el centro Al área La peinaron Cruzó todo el arco Andújar miraba Entraba García Guerreño Parado como centro Delantero El cabezazo Pasó cerca del caño Derecho La va a dormir Andújar Se va a terminar El partido Quedan 10 segundos Acomoda el arquero Pincha en el cuadro menor La va a sacar violentamente A terreno rival Pitana Se va para el círculo central Ahí viene el pelotazo De Andújar La pelota en las alturas Terminó el partido En el presbítero Grela En la hermosísima Ciudad de Paraná El pincha Canta victoria Los goles De Apablaza Y del Prete Le han dado Un triunfo Resonante Al equipo De Sielinski Marcador final En Entre Ríos Estudiante 2 Patronato 1 Relato por Radio Universidad Juan Pablo Weiss Se van los futbolistas De estudiantes Rumo al vestuario Pero también Se están saludando Con sus contrincantes Con los futbolistas De Patronato Próximo partido Que tiene el equipo De Paraná Va a ser por Copa Argentina Ante Boca Juniors El día miércoles Desde las 21 a 30 Y el próximo partido Por la Liga Profesional Va a ser Ante Unión El domingo 26 13-30 Por el lado De Estudiantes El próximo partido Que tiene el equipo Del ruso Sielinski Va a ser El viernes 24 Cuando reciba Desde las 21 a 15 En 1 y 57 A Platense Abandonan el campo De juego Rostros felices Locos De contentos Los hinchas De Estudiantes Un triunfo Que cuesta Y vale Que le sirve Para sumar En la tabla De posiciones Para ser Momentáneamente Escolta De Talleres Alcanzando La línea De Lanús Esperando Para que juegue Granate Esperando Que juegue River Esta noche Ante Arsenal Estudiantes Canta Victoria Dos De visitantes Seguidos Le tocaron Y fue Triunfo Ante Unión Triunfo Ante Patronato Esperando Por Platense Le pedimos Al turco Nuestro comentarista Un adelanto De lo que en un ratito Será el comentario Final De esta victoria Del equipo De Cielink Y en Paraná 6 de 6 Para Estudiantes En la gira Que tuvo Por Santa Fe Y Paraná Un triunfo De Estudiantes Que dejará mucho Para analizar En lo que va A hacer Para el próximo partido Porque tiene que mejorar Estudiantes No tuvo fin En la defensa Estudiantes Pudo Poder Llegar Al empate Al empate Y también A la victoria En el primer tiempo Pero el segundo tiempo La verdad Que arrancar perdiendo No significa Terminar perdiendo El partido Sí Sabíamos que Bueno Ellos llegaron Los primeros minutos Del primer tiempo Ellos hicieron las cosas Un poco mejor que nosotros Llegaron a un gol De otro partido Bueno Sabíamos que teníamos Que tener carácter Para poder darlo vuelta Y rápidamente Nos pudimos poner En ventaja Y irnos al entretiempo En el segundo tiempo Fue un partido De aguantar De muchos roces Un equipo muy difícil De jugar En su cancha Así que la verdad Que fue una victoria Muy trabajada Y bueno Contento Por los seis puntos Que obtuvimos En estos dos partidos Gracias Ahí estaba Fernando Zucchi Hablando con Los periodistas De la transmisión televisiva Me pareció Oportuno compartirlo Porque después A veces se demora Turco El tema de la conferencia Y todo eso Sí, bueno Allí escucharlo A poder Escucharlo un poco A Fernando Zucchi Quien no estará En el próximo partido Para estudiantes Como decís A veces se demora Un poco Y hoy tenemos Un postpartido corto Con este horario De juego Buena cosecha De puntos Del equipo del ruso Sielinski En doce presentaciones Y lo que decía El turco Esta mini gira Por Santa Fe Y Entre Ríos Que le da Confianza Y además Ratificar El buen momento Sobre todo En la cosecha De puntos Hoy no ha jugado Del todo bien Estudiantes Sobre todo En el primer tiempo Con muchos Desacoples defensivos Muchos inconvenientes En la dupla central Que siempre Se ha mostrado Como una saga Firme Hoy ha tenido Muchos inconvenientes Suscitados Tal vez por el adelantamiento De Aguirre Garay Pero fundamentalmente Por la manera En que se cruzaron Yo creo que Esto tiene que ver También con Lo peligroso Que es el delantero El único punta Que puso En el primer tiempo Me refiero a Sebastián Sosa Acompañado por Comas Pero es un centro delantero Que inquietó Y mucho Y después Claro Cuando entró Gudiño Cuando entró Junior Arias Como sumó Adelgadillo Terminó jugando Prácticamente Con el equipo titular Patronato Sí Terminó jugando Con el equipo titular Buscando Tener la chance Del empate Y de mantener Como decía El invicto Que tenía En el Presbitero Grela Un estudiante Que como decíamos También va a tener Que trabajar Bastante en la semana Para ver Esos desajustes Que hablaba Laucha En la defensa Y en los centrales Que es de lo más Firme Sólido Que ha tenido En estos 12 partidos Estudiantes Bueno Hoy lo sufrió Pero terminó Ganando el partido Ha cantado Victoria El equipo del ruso Sielinski En el Presbitero Grela Lo perdía 1 a 0 Desde temprano A los 10 minutos Marcó Sebastián Sosa Para el equipo Local Y después apareció Paulasa Una jugada En la cual Los defensores De Patronato Cometieron Un doble penal Casi infantil Tanto Oliver Benítez Como Ojeda Y esto le permitió A Paulasa Rematar a la derecha Del arquero Y después aprovechar El rebote En Ibañez Y después apareció En una vivada De Zucchi Haciendo rápido Un tiro libre De la derecha Una diagonal Muy buena De Delprete Definió ante el arquero La pelota Le pudo haber pegado En la mano En el rebote En la jugada No la vimos No la vimos No la vimos Pero hubo una Reiteración El reino Ruso Y el reino Pero cuando La vamos a poner En vivo Bueno Chicho Hablaste con Dieguito Raimundo Para que aceiten Alguna cuestión técnica Con respecto A las declaraciones Del técnico No siempre se escuchan Bien las preguntas Y con alguna dificultad Estas cosas También que pasan En el fútbol argentino Que la conferencia De prensa Solo sale bien Para el local Para el visitante Cuando debería ser Que el equipo local Tendría que proveer De la conferencia También para Para el equipo visitante Lo tenemos a Damián Zárate muy prendido En lo que tiene que ver Con YouTube Contando La cantidad De seguidores Que se ha sumado A la transmisión Que esto es fluctuante Porque algunos Se escuchan un ratito Cortan Otros se escuchan Todo el partido Otros se van sumando Y se va entusiasmando Damián Zárate Y pone tipo en el truco Cuando anota Con palitos La cantidad De oyentes Que nos siguen Turco Lo que pasa Que como él Por lo general Está relatando No va viendo Lo que va pasando En el YouTube Y la verdad Que este fue Un partido Que tuvo Muchos oyentes Por suerte Pero venimos Más o menos Subiendo partido A partido Allí en el YouTube Una buena idea Que ha surgido De la Universidad Deportiva Es cierto Y me hace acordar Algunos partidos De truco histórico Que hemos diputado En los últimos tiempos Con Victoria Con Damián Zárate Que tenemos la pareja Invicta Cada vez que vamos A lo del Andaluz Damos clase Está mal que lo diga Pero bueno Ganamos con holgura Pero Laucha El invicto Es por Haber ganado Todos los encuentros O no haber conseguido Triunfos En cada uno De los partidos Bueno Después te paso El video De los partidos Pero venimos bien Venimos bien Con Damián Que es bastante mentiroso Yo pensé que era Un poquito más sincero Bueno Ha ganado Estudiantes Que es lo primero Que te deja Esta victoria Con respecto A lo que Tiene que ver En el campeonato Porque Estudiantes Suma Queda en una posición Expectante Pero también Se va metiendo En terreno de copas Que es algo Que al hincha de estudiantes Lo seduce mucho Y me parece Que allí está también Lo que tiene que ver Con este triunfo Que hace que Estudiantes Pueda Tener la chance Justamente De estar clasificando A las copas Más allá de que Allí Todavía no puede Ingresar bien A esos tres Que están clasificando Pero verdaderamente La verdad que Una gira Como decíamos Por Santa Fe Y Entre Ríos Que le hizo muy bien A Estudiantes Luego de lo que había Sido la caída Frente a Talleres Que lo había dejado Sin chances Allí de De poder clasificarse Bueno Ahora Estudiantes Volvió a ser El que El que era Luchando el partido Como fue en el día de hoy Porque hoy lo tuvo que luchar Más que jugar Y terminó llevándose La victoria Lo consulto a Chicho Porque se le cae Un soldado importante El caso de Fernando Zucchi Que además es el encargado De la pelota quieta Con buenos dividendos Hoy le cometieron un penal A la salida de un tiro libre Ejecutado por él El otro día le metió El centro para el gol De Delprete Anda con La pegada precisa Fernando Zucchi Lo va a lamentar El ruso Sienin Chicho Y es una baja Muy importante Para el partido Ante Platense Pero me parece Que el reemplazante Puede ser David Ayala Recordemos que hace Varios partidos Que Ayala No ingresa Para jugar Y me parece Que hoy Fue Fue No fue importante La amarilla De Zucchi Pero si le sirvió Ayala Para poder ingresar Y empezar a acostumbrarse De vuelta A jugar Unos minutos En el campo de juego Entonces Todo pareciera Indicar Que Ayala Va a ocupar Ese lugar Porque si no fuera Por Ayala Podría estar jugando Sánchez Miño Pero recordemos Que ese sigue Recuperando De su lesión De su lesión En la rodilla Izquierda El que está jugando Bien en reserva En una posición Similar es Kosciubinski ¿No? Chicho Sí, Kosciubinski Que viene de marcar Goles también Está teniendo Muy buenas Actuaciones Al igual que Los demás compañeros Que hoy estuvieron En el banco De los suplentes Como fue Zapiola Que tuvo minutos También Cachete Romero Que fue otro De los partícipes De la victoria 3 a 1 De la reserva Antepatronato Ahí estaba mirando Porque David Ayala Tiene 19 Y Kosciubinski Tiene 20 En edad Son similares Ayala con un poquito Más de rodaje Sobre todo En la etapa De el chavo De sábato Al frente Del primer equipo Pero a prestarle Atención a los chicos De reserva Que vienen punteros Y que además Están Mostrando un buen Funcionamiento Y con algunos jugadores Muy pero muy Interesantes Sobre todo Cuando haya chances Como esta La lesión De Sánchez Miño La suspensión Por acumulación De amarilla De Fernando Zucchi De cara a un partido Complatense Que va a ser Complicado Turco Porque el calamar Viene levantando Si el calamar Viene levantando Que justamente En un ratito Estará jugando Su partido Platense Por esta fecha 12 Frente a Argentinos Junior Un partido Que va a ser Complicado Y que tiene Que poder Mejorar estudiantes No tener tantos Desajustes en defensa Para poder Quedarse con los Tres puntos Turco Te propongo Ir con Estudios centrales Repasar con Seba Morzón En la actualidad deportiva Comenzar a ir Recorriendo también Algunos móviles Con información De otras disciplinas Que habíamos anunciado Además la noticia De gimnasia Que juega mañana Y que será Transmisión De Radio Universidad Con relato De Damian Zárate Con Berito Córdoba Con Mariano Crespo Con todo el equipo También en el marco De esta fecha 12 Del fútbol argentino Y a la vuelta Si te parece Vamos con el comentario Y vamos también Observando lo que ocurre Con la declaración Con la conferencia Del técnico Ricardo Sinisky Sí, perfecto Vamos así Vamos adelantando Así en un ratito También podemos escuchar A nuestros compañeros Entonces, momento De ir a Estudios Centrales Con Seba Morzone Comenzar a recorrer De la mano De nuestro periodista Destacado en Estudios Centrales Todo lo que tiene que ver Con la información De otras disciplinas Con los grandes Del fútbol argentino Creo que también Hay algo de rugby Para compartir La previa de gimnasia Con Mariano Crespo Y mucho más Y a la vuelta Si el comentario final Del turco Martín Madroñal Y la conferencia De prensa Donde hablará El técnico de estudiante Ricardo Sinisky Después de esta victoria Que lo deja Bien arriba En la tabla de posiciones Dos a uno Ante patrón Con visión de visitante Con goles de Apadolaza Y Gustavo del Prete Sosa había puesto En ventaja Al patrón En el primer tiempo Lo escuchaste En los relatos De Juan Pablo Weis El comentario De Martín Madroñal Y el trabajo Periodístico De Chicho Finocchio Fecha número 12 Que comenzó el sábado Con el empate Entre Godoy Cruz Y Sarmiento de Funín 1 a 1 Victoria de Vélez 3 a 2 Ante Aldo Sivi Victoria del puntero De Talleres 2 a 1 A Racing En condición de visitante Mismo resultado Para el Ceneise Que se impuso 2 a 1 En su visita A Atlético Tucumán Tengo que despertar Volver a disfrutar De la fecha De la fecha número 12 Que desde las 15 45 Tendrá acción Entre Colón Y Central Córdoba Alineaciones confirmadas Burián Mura Bianchi Goch Delgado Lertora Ferreira Alietro Bernardi Castro Y Farías Para el conjunto local Rigamonti Betini Salomón Butoni Bay Vega Zoraire Latancio Sequeira Brochero Y Jiménez Para el conjunto Visitante Otro de los encuentros Que tendremos en minutos Platense Argentinos También alineaciones confirmadas Ojeda Scott Y Ribar Cardoso Infante Valdazarra Gómez Lamberti Bertolo Tisera Y Mancilla Para El Calamar Lancilota Macalister Torren Quintana Romero Moyano Reñero Gómez Coronel Auchi Florentin Para El Bichito De La Paternal Continuidad Que tendremos también 18 horas Huracán Independiente Y cerrarán Este domingo 2015 River Arsenal Fecha 12 Que terminará mañana Lunes Con 4 partidos 13.30 Aquí en Radio Universidad En los relatos De Damián Zárate Gimnasia En el Bosque Recibiendo A Unión 15.45 Para Lanús Newells 18 horas Rosario Central San Lorenzo Y cerrarán Esta jornada Número 12 20.15 Mañana lunes Defensa y Justicia Banfield 10.15 Talleres Talleres Puntero Con 26 Segundo Estudiantes Con 23 Al igual que Lanús Cuarto puesto Para River Con 21 Quinta posición Para Independiente Con 19 puntos Momento Momento de ir Repasando Los informes De nuestros Compañeros Comenzamos Por el Lobo Por Gimnasia Que como dije recién Jugará mañana Desde las 13.30 Recibiendo Unión Es momento De escuchar El informe Del Lobo En la voz De Mariano Crespo Muy buenos días Para todos y todas Compañeros y compañeras De Radio Universidad Y Universidad Deportiva La Tira Hablemos de Gimnasia Que mañana recibirá En el Estadio del Bosque A partir de las 13.30 A Unión de Santa Fe Con el arbitraje De Diego Aval Y el equipo De Pipo Dorosito Que tal vez Pueda contar Con una variante En relación Al empate en cero Conseguido Frente a Vélez El pasado lunes También en el Estadio del Bosque Podría ingresar Manuel Insaurralde Y dejaría su lugar Eric Ramírez En el once inicial De esta manera Gimnasia Formaría con Rodrigo Rey Francisco Jerometa Leonardo Morales Matías Melluso Junto a Germán Guifrey Luego Manuel Insaurralde Harrison Mancilla Brian Alemán Luis Rodríguez Johan Carbonero Y Nicolás Contín Entonces El Lobo Que hoy Vuelve a entrenar En la estancia chica En el último día En esa condición De entrenamiento Luego queda Concentrado Para así Mañana concurrir Al estadio De 60 y 118 Para tratar De volver A conseguir Una victoria Después de 6, 7 fechas Que no puede Conseguir los 3 puntos Compañeras Compañeros Amigos Ollentes De Radio Universidad Les mando Un abrazo grande Y esto no es El informe En la voz De Mariano Crespo Otro de los compañeros Que brindó Su informe En este caso Hablamos de Los Grandes Racing Independiente Y San Lorenzo Escuchamos la información De estos 3 equipos En la voz De Diego Espirito Buenas tardes Compañeros De Universidad Deportiva Es momento de hablar De Racing Porque en la tarde De ayer Cayó 2 a 1 Ante Talleres En un partido Que tuvo oportunidades Para ganarlo Pero finalmente No pudo llevarse Los 3 puntos Ahora Se ubica En el puesto Número 6 Con 18 unidades Y a partir de mañana Vuelve a los entrenamientos Pensando en el próximo partido Ante Argentinos Juniors Del próximo lunes Ahora Tenemos que hablar De Independiente Porque jugará Su partido En horas de la tarde Más precisamente 18 horas Ante Huracán En el Tomás Adolfo Ducó Y con el arbitraje De Facundo Tello En cuanto al equipo Falcione Hace una sola modificación Y es el ingreso De Brian Martínez Por el lesionado Andrés Roa Y después Serán los mismos Que vienen de caer Ante Lanús Entonces El once Confirmado Es Sosa Bustos Barreto Insaurral De Tomás Ortega Domingo Blanco Lucas Romero Velasco Señora Chaco Martínez Y Silvio Romero Por último Tenemos que hablar De San Lorenzo Que jugará En el día de mañana Ante Rosario Central 18 horas En el gigante De Arroyito Con el arbitraje De Fernando Echenique También El entrenador Paolo Montero Hace una sola variante Con respecto Al partido Ante Racing Y es el ingreso De Ubita Fernández Por Alex Isabela Entonces El equipo Casi confirmado Es Torrico Peruzi Donati Pitón Herrera Hortigosa Rosané Nicos Fernández Mercau Ceruti Di Santo Y Ubita Fernández Hasta aquí Toda la información De Racing Independiente Y San Lorenzo Les mando Un abrazo grande Si pasaba La palabra De Diego Espirito En este momento Otro de los informes Que tenemos Es acerca De los otros Dos grandes Hablamos de River Y Boca En la voz De Juli Hernán Compañeros ¿Cómo le va? Buenas tardes Bueno Hoy juega River A partir de las 20.15 Recibe Arsenal De San Andien El Monumental Para no perderle pisada A la punta Del campeonato Se perfila Para este encuentro El mismo equipo Que derrotó A Newells Por 4 a 1 Armani Vigo Paulo Díaz Rojas Y Angileri Enzo Pérez Zuculini De la Cruz Carrascal Julián Álvarez Y Brian Romero Ayer Ganó Boca En tierras tucumanas Derrotó por 2 a 1 El equipo De Mar De Felipe Atlético De Tucumán Y suma No solamente Para la tabla De este campeonato Sino pensando En el objetivo Que es clasificar A la próxima Copa Libertadores de América Les mando un abrazo grande Championship 2021 El conjunto Neocelandés Líder del torneo Demostró nuevamente Su poderío Tal como sucedió Una semana atrás Aunque en este caso Se pudo observar Una mejora Del conjunto nacional Especialmente En el segundo tiempo Todos los puntos Para el equipo De Mario Ledesma Fueron producto Del rosarino Emiliano Boffelli Quedan dos fechas Quedan dos fechas Para la finalización De este torneo Los Pumas Se enfrentarán Tanto el sábado próximo Como el siguiente Los Wallabies australianos Buscando sumar puntos Y terminar De la mejor manera Esta competencia También hay actividad Internacional Desde el lado del volei Porque se está desarrollando El Campeonato Sudamericano Femenino de Mayores En Colombia Que reparte dos plazas Para el mundial Del próximo año En Polonia Y Países Bajos Ayer por la noche Las panteras Cayeron ante las locales Por 3 a 1 Con parciales De 25-20 15-25 27-25 Y 25-23 A favor de Colombia Hoy desde las 19 horas Se definirá el torneo Argentina enfrentará A Chile Y Colombia jugará Ante Brasil Actuales subcampeones olímpicas Que ya tienen su lugar Asegurado en el próximo mundial Las panteras Son favoritas Entre las chilenas Hoy Que no han ganado Un set en todo el torneo Y en caso de ganar En set corridos Necesitará que Colombia Pierda por 3 a 0 3 a 1 Para quedarse con el subcampeonato Y el ticket directo Al mundial En caso de no conseguir La clasificación Por esta vía Tendrán todavía La posibilidad de ingresar A través del ranking mundial Eso es todo entonces Seguimos Prendidos a detrás mí Allí pasó el informe De Juan Santiago Camaño Ahora es momento De escuchar A la Villa San Carlos Y a Cambaceres Con su actualidad En la voz De Lucas Zucato Buenas tardes Queridos amigos De Radio Universidad Arrancamos el día de hoy Hablando de Villa San Carlos Que tuvo fecha libre Y con los resultados Que se dieron en la fecha Número 10 Quedó en la posición Número 13 O a Defensores Unidos No vamos entonces Para Ensenada Hablar un poco De Cambaceres Que mañana El día lunes Comenzará Por fin Lo que será La primera fecha Del torneo Clausura de Primera D Frente a Liniers En la cancha Con el arbitraje De Fernando Cruz El probable equipo Volpicelo Verter Reche Rosas Quintero Esquie Díaz Fernández Coronel García Ferrario Ibares Y Torancio La única duda Es la de Díaz Que en el partido Frente a Adip Salió lesionado Y podría entrar en su lugar Tomás Bravo Esta es toda la información Entonces del día de hoy De Villa San Carlos Y de Cambaceres Un abrazo grande para todos Y hasta la próxima El informe en este caso De Lucas Zucato Con el mejor Y lo más importante De Villa San Carlos Y Cambaceres Cuando hay que decir Que comenzaron Los dos encuentros Dos minutos del primer tiempo Colón Y Seguro va 0 a 0 Al igual Que Platense Y Argentinos Juniors Y en el plano internacional Tres minutos del primer tiempo Paris Saint Germain Con Lionel Messi De titular Igual a 0 A 0 Contra Olimpique Contra el Olimpique Lyon En este caso Estamos haciendo El postpartido De la victoria De estudiantes Dos a uno Antepatronato Lo escuchaste En los relatos De Juan Pablo Weise El comentario De Martín Madroñal Y el trabajo periodístico De Lucas Chicho Finocchio Esto es Radio Universidad La primera emisoria Universitaria en el mundo De la avenida Y el que muestra Un tipo especial Ese súper vocal Esperto del Mundo actual Quisiera New York Quisiera la serie Esquizo deslizar Patel Le hizo Crack Crack El hueso al final, qué ruido, hasta astillar le hizo El hueso al final, nunca nada especial Un cañito de metal, de acero al cromo niquel, toda una oportunidad Y a nuestro héroe fiel, un ex pilaterraki, jarabe de la nuca un todo Le hizo el hueso al final, qué ruido, hasta astillar le hizo El hueso al final, nunca nada especial Ahora el tipo arroba como un bolchevique y con la soga el cuello va Un viejo limón de banca a la parada, el del business ya no es él Le hizo el hueso al final, qué ruido, hasta astillar le hizo El hueso al final, nunca nada especial Un tipo especial, ese super vocal, experto del remundo actual Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar, bater le hizo El hueso al final, el hueso al final, qué ruido, hasta astillar le hizo El hueso al final, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada especial Un tipo especial, ese super vocal, experto del remundo actual Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar, bater le hizo El hueso al final, qué ruido, hasta astillar le hizo El hueso al final, nunca nada especial Un cañito de metal, de acero al cromón y que toda una oportunidad Y a nuestro héroe fiel, un ex pilaterrán y jarabe de la nuca en todo Le hizo El hueso al final, el hueso al final, qué ruido, hasta astillar le hizo El hueso al final, nunca nada especial Seguimos en este post partido que tiene después de lo que fue la victoria de estudiantes Es uno a cero, dos a uno, perdón, no uno a cero, uno a cero Habían sido las restantes victorias que tuvo estudiantes frente a patronato Laucha, si te parece, ya me parece que podemos escuchar la conferencia de Russo Cielinski Le podemos preguntar a Chicho, Laucha A ver Chicho, si lo tenemos al técnico de estudiantes en lo que es algo habitual en esta época de pandemia Una sucesión de preguntas formuladas por la gente de prensa de la institución Y que son reproducidas a los distintos medios, ¿tenemos eso Chicho? Ya tenemos la palabra de Russo Cielinski Si te parece, Laucha, escuchamos lo que decía el entrenador de estudiantes Luego de la victoria 2 a 1 ante el equipo de Paraná Buenas tardes, damos comienzo en la conferencia de prensa del entrenador de estudiantes Ricardo Cielinski Luego de la victoria del equipo de La Plata 2 a 1 en Paraná Juan Pablo Ferrari, el día de hoy Considera que hoy el cliente fue beneficiado por los fallos Vitana En los dos goles a favor Y si a partir de este resultado el equipo se va a animar a pelear el campeonato de la final Ahora El canal de Manaluri En este lugar no fue así Parecía que fue tan igual que se fue Pero no opino de los árbitros cuando nos va mal Tampoco opino de los árbitros Cuando por ahí En una persona que es que por ahí se preocupó en el final Con respecto a los demás, uno de los partidos tras partidos Así que miramos al partido que viene Pero lo que ha hecho es muy difícil Tanto Unión como Patronato son muy fuertes local Creo que el noven partido nos perdería a Patronato Así que son lugares difíciles Por ahí no hicimos el partido que queríamos Pero lo más importante es llevarnos los 6 puntos que venimos a buscar en esta semana Martín Cabrera tiene el día ¿Por qué ingresó a Jovi? Y no Díaz ya que el partido estaba más para luchar que para jugar Díaz todavía tiene el dolor que hemos traído para trabajar Y para que medianamente trate de entrar al ritmo Y a Jovi está evolucionando, está mejorando Lucas Finoquio de la Universidad ¿Encontraste en Aguirre Array lo que buscabas con la salida de Pasquini? No, Pasquini también tuvo un buen partido Queríamos darle minutos a Aguirre también Así que bueno, en algunas posiciones hay muy buena competencia Y vamos semana tras semana para ver medianamente Quien está mejor para el partido que viene Gonzalo Coticia ¿Considerás que el equipo sufrió mucho en defensa y en el retroceso? No sufrimos mucho en el arco Sufrimos el hecho de jugar el partido que le gusta a Andújar Nosotros nunca pudimos bajar la pelota Patronato se siente bien con la pelota por la segunda jugada Pero Andújar no ha tenido muchas situaciones Así que me parece que podíamos haberlo también detenido en la jugada del Vasco Pero fue un partido muy parejo Patronato es un buen equipo Así que teníamos que sacar los tres puntos hoy Los saltamos y ahora a mirar el partido que viene Fernando Coticia La redonda cae y se hace del partido y el desfuncionamiento del equipo ¿Ganar es lo único que se destaca? Mira, la verdad que yo creo que dentro de los dos fuimos inteligentes No teníamos un buen partido hoy No pudimos mojar la pelota y ahora el partido que más queríamos Y a veces hay que sufrir y hay que tratar de De bueno, de levantar estos partidos y llevarse los tres puntos que para nosotros eran importantes Así que a esta altura del partido fuimos inteligentes en cómo manejamos El hecho de haber sacado una diferencia en el primer tiempo Germantecha de Radio Clasic ¿El equipo sintió mucho el desgaste del partido con Unión? Porque por el momento se lo vio lento Yo no soy disponer el desgaste del partido Me parece que empezamos mal el partido Los primeros 10, 15 minutos no entramos en un partido rápido Después, medianamente, por el gol salimos y se vio mejor Y en el segundo tiempo, por el viento y bueno Y por el hecho de no poder bajar la pelota Fuimos de partido en la cual el patronato se siente más cómodo Pero nada Juan Gullías de Pasión Tribunera ¿Considera que este triunfo de diferencia de Unión Queda en el leve el funcionamiento del equipo con respecto a lo que jugó con Unión? Mira, yo creo que el equipo fue inteligente No siempre se puede jugar bien Y cuando no se juega bien es importante medianamente trabajar Por ejemplo, trabajamos como pudimos Por supuesto, no como quisimos Claudio Fortunato, en los aires ¿Crees que condicionó el juego del equipo Tener a los dos volantes centrales amonestados en menos de 10 minutos? No soy de poner el gusto La verdad es que no soy de poner el gusto Por lo tanto, me da la impresión de que Que fue mérito para ganar En muchos pasajes del partido Así que, también el rival juega Y nosotros no somos ni más ni menos de nadie Esa es la realidad Facundo Guerrero Ricardo, ¿se vio un cambio de personalidad del equipo El estar abajo del marcador? Sobre todo que el fútbol del partido es muy difícil Que los equipos revieran los resultados Sí, pero bueno Hace el único partido que estamos Siempre la hemos peleado A veces un poquito mejor A veces un poquito peor Pero siempre la peleamos Peleamos en todos los partidos Como una final A veces se nos da A veces un poco mejor A veces no Pero bueno El hecho de que este equipo no Nunca te detrás Siempre la pelea Y bueno Y hasta el último minuto Medianamente siempre Trata de sacar una ventaja Con respecto al rival Martín Castañeda ¿Qué viste del equipo Para sostenerlo Sin meter un cambio Hasta los veinticinco Segundo tiempo? Lo que habíamos hablado antes Que el patronato Si bien tenía el control de la pelota También por el viento Mandujas Lo vamos a hacer No se ha Así que Vos nos han partido Para Guantábal Y salen de contragol Y no pudimos Tomás ya que FMC El ingreso de Ayala También lo pensaste Teniendo en cuenta ¿Qué titular de la victoria ¿Se lo pondrías? ¿O qué le pondrías? No, no, no La verdad Soy bastante Especial Gracias 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 Platense En 1.57 De las 21.15 Abrazo para todos Ahí estaba Chicho Finocchio Cerrando su tarea Lo mismo hacemos con Seba Morzone Felicitaciones por tu trabajo Seba, hasta el próximo partido Hasta el próximo partido Laucha Antes de cerrar 14 minutos del primer tiempo Colón Central Córdoba 0 a 0 Al igual que Platense Argentino Junior Abrazo grande Seba Hasta la próxima Ahí estaba Seba Morzone Cerrando su tarea Déjame lo último Una línea de lo que ha sido Esta victoria de estudiante Turquito En tu rol de comentarista Sí, tuvo un buen partido Estudiantes En lo que tiene que ver Con el resultado Me parece que Que falló en algunas Partes del partido No así lo vio Ruso Cielinski Por lo que dijo En conferencia de prensa Pero me parece que En la semana Tendrá que trabajar mucho Sobre todo en la parte De defensa Abrazo Turco Un gusto haber trabajado contigo Un abrazo Nos encontramos en la semana Ahí se despedía el Turco Madroneal Ha ganado estudiantes 2 a 1 Ante patronato En Paraná Mañana estamos desde las 13 Con Gimnasia Recibiendo a Unión De Santa Fe En el Estadio del Bosque Relata a Damián Zárate Con todo el equipo Ya se viene La calle De todos los encuentros Gracias por acompañarnos Que tengan una muy buena Tarde de domingo Ahí está Pitana Se retira de la acción Los deja solos Colos Cara a cara El arquero y el goleador Va Paulaza Le pegó Tapó el arquero El rebote Para el gol de Paulaza Cabezazo Gol 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 Estudiante Estudiante Francisco Paulaza El tiro Gol 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 De Estudiante Gustavo del Prete Una ráfaga Lo dijo Chicho Se apuró Zuki Lo hizo rápido Metió diagonal El de Cipolletti Del Prete Quedó cara Con el arquero Definió El rebote En el pecho De Ibanez Y justo El arquero Para capturarlo Y mandarlo Al fondo Del arco Estatismo En los defensores De Patronato Aprovechó Zuki Para Del Prete Y Estudiante Lo da vuelta En una ráfaga Del equipo De Cielinski 39 minutos De la inicial Ahora Lo gana Estudiante Gustavo Del Prete Estudiante 2 Patronato 1 Auspiciaron Esta transmisión La lloricería Lloris Gourmet Únicos en la plata Abierto todos los días